Una pasada, hay un tema que en su momento ya les había dicho, lo que es metodologías ágiles, que lo vamos a ver en una clase siguiente. Yo quiero ir empezando con la unidad 3, de lo que tenemos diagramado con el equipo práctico, porque hay un, una vez que termine modelado de negocio, la práctica que empieza va a ser requerimientos que ya vimos y lo que avancemos en estas clases de paradigma, así que lo que es orientación a objetos. Entonces voy a avanzar con esto, porque ya que metodologías ágiles es una unidad independiente y no van a desarrollar práctico, por eso tenemos diagramado así nuestra planificación. Bien, vamos a empezar a grabar y termino de acomodar mis cajitas de los espacios acá, me aparece lo que voy a ingresar todavía y el chat. Así tengo todo a la vista. Bueno, entonces vamos a empezar a grabar también y siguen entrando, si, un par más estoy ahí admitiendo, así ya la hablamos. Bueno, vamos a grabar. Venga, caramba, cada vez que quiero tocar el botoncito, se me habilita el admitir todo lo que van ingresando. Bueno. Bueno, bueno, a los que recién ingresan, ya vamos a empezar entonces con la clase. Admitir todo, aquí me queda uno más. Acá está. Bueno. Bien, ¿qué vamos a empezar a ver hoy? Dentro de la unidad 3, que está conteniendo todo lo que es el paradigma de orientación a objetos, en esta unidad vamos a, primero, conocer todo lo, ese surgimiento y por qué de dónde viene, los orientación a objetos y todos los fundamentos de la misma, empezando en la clase de hoy y nos va a llevar un par de clases y también vamos a aprender a crear nuestro primer módulo para representar esto que vamos a ir viendo, que a medida que lo vayamos avanzando, van a ir conociendo, van a ir entendiendo de qué esté hoy hablando. Para ubicarnos nuevamente en dónde estamos y hacia dónde vamos, ya hemos modelado como que este cuadro que vamos a ir viendo siempre, lo vamos a ir utilizando muchas veces para que siempre estén ubicados ustedes de lo que estamos viendo actualmente en el contexto en el cual estamos avanzando, ¿sí? Hemos ya aprendido, conocido, están haciendo ya una buena práctica, que ya pronto van a tener el parcial, de lo que es todo el modelo de procesos de negocio. ¿Esto con qué finalidad? Porque la idea es que nosotros vamos a desarrollar un sistema de información, entonces la propuesta tiene que estar acorde a ese contexto real y a esos procesos de negocio, de manera tal que la propuesta sirva cubriendo los requerimientos de ese modelado de negocio y le sirva a esa organización para optimizar su actividad. De allí que también vimos que para todo este trabajo del desarrollo del sistema estamos dentro de lo que se llama hacer ingeniería de software y en todo este trabajo que vamos haciendo el equipo del sistema necesita estar organizado de alguna forma. De allí que vimos los procesos de desarrollo que serían como ese marco de trabajo, ese conjunto de actividades para desarrollar su actividad. Y aprendimos las generalidades de toda actividad que cuando nosotros hagamos nuestra tarea profesional implica o significa desarrollar un sistema. Y dentro de eso les presenté en la primera aproximación muy general la semana pasada el proceso unificado de desarrollo y también les mencioné lo que es metodologías ágiles. El tema de metodologías ágiles lo veremos con un poquito más de profundidad en una clase siguiente y lo que en este año vamos a profundizar con mayor detalle y vamos a ir avanzando es el proceso unificado. Bien, dentro de todo esto antes de avanzar sobre el proceso unificado propiamente y que va a servir para el mismo proceso unificado, tenemos que aprender en este año una serie de modelos y otra serie de conceptos que hacen al desarrollo de un sistema bajo ciertos lineamientos. De allí que hoy vamos a empezar con lo que es el paradigma orientado a objetos y vamos a referenciar la programación orientada a objetos que es toda una nueva forma de trabajo. Vamos a ver hoy cómo surgió y que establece como sus fundamentos y teorías y definiciones y lineamientos para poder construir un sistema bajo este paradigma, ¿sí? Si recuerdan un poquito en la semana pasada cuando les mencioné el proceso unificado de desarrollo, les dije que era justamente ese marco de trabajo o entorno de trabajo o framework que permitía organizar todas las actividades para desarrollar un sistema. Y en ese momento les mencioné que vamos a crear modelos, vamos a usar UML, que es un lenguaje estándar de modelos y que todos esos modelos se van a crear bajo el paradigma orientado a objetos. Entonces ahora vamos a conocer de qué trata el paradigma y qué establece como fundamento para poder construir esos modelos. Bien, entonces primero partamos de la palabra paradigma, qué significa paradigma y a qué refiere. Entonces tenemos que ver... Uchis, ahí se me borró acá, creo que no están viendo el cuadro, está vacío, ¿no? Que es un paradigma, dice Ángel. Sí, vemos que está vacío. Sí, profece vacío. Bueno, ¿por qué será? No sé, porque yo lo vi cuando practique, cuando repase, a ver si está todo bien, pero bueno. Y esto que volvió ahí a aparecer, no tiene que estar. Ahora vamos a ver un pequeño video, así que primero lo voy a habilitar, confirmenme con uno que lo vea, que empiecen a escuchar algo de audio de un video, y luego de eso seguimos con la clase. Es un video cortito. Lo estamos viendo y escuchando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estaba grabando así que bueno ahí empecé a grabar gracias por el que me recordó pero no estaba indicando la grabación pero está grabando no se preocupen bien entonces esto era introductorio la idea es como un disparador y a la vez un poquito así darle un punto de humor al inicio para ir introduciéndonos en este concepto de lo que es paradigma en forma general y dentro de lo que va a ser el paradigma orientado a objetos acá les queda como la frase que está al final del vídeo que dice no porque siempre han sido así las cosas así deben ser por siempre bien entonces con esto vamos a empezar a ver a qué llamamos paradigma el paradigma en sí y dentro de cualquier contexto no sólo de sistemas estaría estableciendo como una serie de principios que determinan el comportamiento de un grupo de una comunidad o una organización de allí que se caracteriza por tener a ese grupo de seguidores bajo ciertas formas de comportamiento semejante y a partir de allí con una serie de normas de leyes de reglas que determinan lo que sea y de esta forma es como que establece patrones de comportamiento que van a permitir interactuar con el mundo o sea uno participa de ese grupo y tiene patrones de comportamiento que son comunes en ese grupo y va a estar conformado por ideas por creencias emociones actitudes que a lo largo de nuestra vida vamos incorporando en estos esquemas mentales dentro de esa estructuración en la cual estamos iniciando si bien completando un poquito más el paradigma lo podríamos también completar que es alguna forma de ver las cosas es la forma en que nosotros podemos percibir algo o ver algo pero no en el sentido de la vista sino de la interpretación del entendimiento de eso sí entonces de alguna forma el paradigma es una estructuración del pensamiento y estructura la forma de ver las cosas tenemos un historiador famoso Thomas Kuhn en donde da una definición de esta palabra que está útil para que la aprovechemos es un conjunto de teorías de estándares y métodos que juntos representan una forma de organizar el conocimiento es decir una forma de ver el mundo bien con esto entonces vamos a considerar para lo que es el sistema y dentro del ámbito del sistema de información que sería la forma en que nosotros un paradigma nos va a colaborar nos va a definir o en qué parte nos afecta sí entonces dentro de lo que es el ámbito de los sistemas de información el paradigma va a ser una filosofía que considera un conjunto de métodos de herramientas y procedimientos que le van a permitir al profesional de este sistema a nosotros nos van a permitir crear los modelos y desarrollar un sistema de información en una forma clara confiable generalizada y dentro de esas reglas establecidas sí entonces de alguna forma va a trabajar con un filtro que va a poner límites indicando para resolver este problema dentro de estos límites de lo que establece el paradigma vamos a tener una serie de elementos para crear esos modelos y esos modelos van a responder a esa filosofía dentro de ese marco teórico y de ese marco de referencia y entonces de alguna forma un paradigma nos va a ofrecer que un modelo un modelo para que nosotros vamos a crear un sistema de información al crear un sistema de información tenemos que crear modelos porque el modelo me permite comprender esa realidad y simplificar esa realidad y ahora esos modelos se van a crear bajo una serie de normas de reglas de definición eso es el paradigma y de alguna forma entonces nosotros vamos a crear ese modelo percibiendo ese mundo real y adaptándolo a una estructura dentro de un límite dentro de una filosofía predeterminado en general como surgen los paradigmas y normalmente hay una situación problema lo que se llama en este gráfico de enigma ante esa situación problemática existe un paradigma vigente que se aplica para poder resolver resolver esa situación ese enigma ese incógnito pero llega un momento en donde tal vez ese paradigma actual ese paradigma vigente no me está ofreciendo todos los elementos para poder resolverlo y es donde allí viene la crisis hay una crisis en cuanto a que ese paradigma no me sirve para poder resolver no tengo la respuesta entonces hay una nueva forma de una mirada o una búsqueda de otras formas de resolver una búsqueda de otro conjunto de técnicas herramientas procedimientos métodos y de allí viene como una revolución científica porque todo va con el conocimiento y el establecimiento de algo nuevo y allí surge un nuevo paradigma entonces de esta forma cada vez que tenemos un paradigma o el surgimiento de uno nuevo va a establecer todo un marco de teorías creencias valores leyes técnicas hipótesis que establece todo ese macromodelos teóricos que explica cómo se modela cómo se interpreta cómo se analiza algo y de esta forma vamos a poder comprender la realidad y modelar y crear una un sistema de información dentro de estos lineamientos dentro de lo que establece ese paradigma y de alguna forma entonces guía el accionar de cómo el equipo sistema desarrolla algo y sirve para la toma de decisiones ¿si? bien a ver Sol que dice como cuando veíamos los modelos ante nuevas necesidades surge nueva forma de trabajo tal cual y más nosotros en sistemas o sea la tecnología avanza en una forma exponencial y nosotros desarrollamos sistemas informáticos que por un lado creamos modelos teóricos pero tienen que adaptarse en esa tecnología como para que que vayan viendo se encuentran tecnología antes eran todas computadoras de escritorio luego viene internet luego vinieron los sistemas web luego también vinieron los sistemas mobile todo eso fue acompañado con todas nuevas tecnologías y en esa historia del crecimiento de la tecnología también había formas en donde se creaban modelos pero esos modelos servían para un conjunto de elementos y tecnología bajo ciertas reglas nueva tecnología significó justamente una crisis en donde a ver este modelo actual no me sirve para representar eso tengo que buscar otras formas y de allí fueron surgiendo los nuevos paradigmas ¿si? bien dentro de lo que es sistemas y dentro de lo que es el desarrollo de software esas crisis y eso que les mostraba recién empezó a tener digamos la forma en que se hacía antes estamos tratando ahora de ir viendo cómo llegamos a el paradigma orientado a objetos ¿Profe? ¿Se venía de cerrar? Sí Disculpe me parece que se comió una pregunta que le habían hecho A ver Creo que está más arriba Sí Si Se busque Profe, la pregunta se la había hecho yo y era de si el paradigma era básicamente lo que definía nuestro ambiente de trabajo Sí, quién es? Bianca Claro, el paradigma te va a dar la forma en que vos vas a trabajar Por ejemplo, esto que voy a decir, el equipo de sistemas se organiza y cuando vas a desarrollar elegís un proceso de desarrollo que sería ese conjunto de actividades y también definís bajo qué paradigma vas a crear el sistema Entonces, de alguna forma, no solamente el ambiente de trabajo, sino que te definís las reglas y la forma de modelado y todo lo que vas a hacer como presentación y desarrollo del documento, del lenguaje de programación Es decir, el conjunto de toda tu definición bajo qué reglas vas a trabajar Bien Bien Bien, chicos, gracias Esto es así, ustedes me van avisando porque en el chat, como lo tengo en un cuadrito chiquito y de repente escribieron varios, entonces esa pregunta justamente se me pasó y quedó más harto A ver, ¿qué más? Profe, ¿puede haber varios paradigmas vigentes en paralelo? Sí, sí, puede haber, justamente lo que pasa que, por ejemplo, tendencias actuales, es como que todo lo que es el sistema de información, estamos usando mucho el paradigma de orientado de objetos y es el vigente Ahora ya vamos a ver, siguiente diapositiva, hubo un tiempo en donde había dos en paralelo y ahora les comento un poquito los nombres de cada uno para que vean uno de los orientados de objetos, pero es el que se mantiene actualmente No, chicos, las filminas no están en la UB, recuerden que yo, en muchos de los temas y la mayoría del año va a ser así, yo primero quiero dar la clase y luego les subo las filminas, ¿sí? No se las doy anticipadamente, porque quiero que vayan conmigo construyendo una serie de conceptos que les voy a dar Bien, no tengo ninguna preguntita más, déjenme ver, no, sigamos Entonces, retomando esta siguiente que habíamos empezado Dentro de lo que es el desarrollo de sistemas, hubo un momento en donde se venía desarrollando de una forma, antes que existiera el paradigma orientado a objetos Y esa forma en que se desarrollaba software empezó a hacer una cierta, una serie de crisis, ¿sí? En donde el cliente no lograba satisfacción por los productos o el resultado esperado del sistema que se le desarrollaba O los profesionales no lograban a cumplir con los objetivos esperados o con el desarrollo que necesitaban ofrecer a ese cliente Y en ese conjunto de esta crisis, había como una serie de errores cometidos por las personas encargadas del desarrollo del mismo Errores, pero no porque trabajaron mal, porque toda la tecnología y toda la situación se debía resolver con otros elementos que actualmente no estaban en los actuales que se utilizaban para desarrollar software De allí que hubo como una serie de problemas que dispararon esta crisis del paradigma actual, ¿sí? Desde el desarrollo de software que no preveía la evolución del hardware, justamente esto que les decían los avances tecnológicos Y todo ese hardware con nuevos dispositivos, se desarrollaba software o había lenguaje de programación que no estaban ajustados a esa evolución Por otro lado, había una cuestión de planificaciones imprecisas Lo que se trataba de dar como resultado en un cierto tiempo, a eso se llama planificaciones Yo creaba con el cliente que iba a desarrollar este sistema en tal tiempo Y consumía más tiempo del previsto, entonces había planificaciones imprecisas Entonces, tenía más tiempo de lo que el cliente esperaba un resultado de ese sistema que le voy a desarrollar Esto conllevaba, digamos, una cosa está pegada con la otra, en donde no se obtenían los resultados deseados Y por otro lado, se podría lograr utilizar el nuevo software, pero significaban mayor costo de desarrollo Y no había, el actual no tenía mucha flexibilidad, lo que lograba como resultado una insatisfacción del cliente También, tal vez yo llegaba con un desarrollo de un sistema, pero no tenía buena calidad, ¿sí? Era poco confiable, porque no se adaptaba a toda la nueva tecnología y poco reutilizado El concepto de reutilizar algo, el software que se desarrollaba con el paradigma anterior Estaba creando todas estas cuestiones que no lograba resolver Y por otro lado, la dificultad de mantener un software existente Entonces, el mantenimiento del software actual con lenguajes como por allí más viejos En equipamientos viejos, también fue creando una crisis en todo este desarrollo Y en general, el software se desarrollaba sin tener interacción con el cliente El cliente siempre veía el resultado luego de varios meses de trabajo Y eso también conllevaba a, lo que cuando vimos en los modelos de proceso Esta desventaja en donde, cuando él recién veía el resultado, no era lo que quería Y había un tiempo de retrabajo y un tiempo de ajustes Y el software a veces no se adaptaba a todos Bien, con todo eso ¿Qué es lo que fue agregándose? Los software y el desarrollo del software empezó a aumentar la complejidad del mundo Y tenemos un autor, que ya lo hemos escuchado Que está dentro de los autores del proceso unificado Y que ha establecido el lenguaje estándar Ya te digo, Bianca, en qué época fue esto O sea, fue allá por el 1980 Estaba más o menos por ahí Un poquito antes, ¿sí? Que se venía desarrollando Ya la van a ver más adelante Pero era el paradigma estructural Entonces, empieza a haber Un desarrollo de un software Que necesitaba un tratamiento de la complejidad ¿Sí? Y esa complejidad innata Que lleva el software Es lo que establece BabyBooch Que ese débil se deriva en Por un lado, la complejidad del dominio del problema Esta palabra dominio del problema La vamos a empezar a escuchar mucho El dominio del problema Sería la situación de ese negocio Que ustedes tienen que concentrarse y analizar Suponganse Si hablan de un negocio Que comercializa productos lácteos Y tienen que desarrollar un sistema de ventas El dominio del problema Es todos los procesos de negocio Que hacen esa ejecución De las tareas de la venta Si tienen que desarrollar un sistema De la producción láctea El dominio del problema Son todos esos procesos Que hacen a la producción A la compra de materia prima Y demás Si tuvieran que hacer un sistema de En la universidad De todo lo que es La gestión de inscripción Y cursado De los alumnos en materia El dominio del problema Serían los procesos Y la situación De análisis Que ustedes tienen que enfocarse De cómo se inscribe un alumno Cómo cursa Cómo son los cursos Cómo se organiza La diagramación de tiempo Horario de los cursos Materias y demás Eso por un lado O sea La complejidad El dominio del problema Antes teníamos tal vez El dominio del problema Más sencillo Con el avance De la tecnología De las organizaciones De la complejidad Que ven aumento También significa Que ese dominio del problema También aumenta En su complejidad Por otro lado La dificultad De gestionar El proceso de desarrollo El proceso de desarrollo Término que ya conocen Estos De los modelos de proceso Y los distintos desarrollos Que es el conjunto De actividades Para desarrollar Hubo una dificultad En gestionar Ese proceso Que significa El control de avance Organizar el grupo Y llegar a un buen resultado Por otro lado La flexibilidad Que se puede alcanzar A través del software Había software En donde no era muy flexible Ni adaptable Para los cambios Y por otro lado Los problemas De caracterizar El comportamiento De sistemas discretos ¿Sí? ¿A qué nos referimos? La cantidad de elementos Que conforman un sistema La cantidad de interacciones Y la variabilidad Que tienen esa relación Que quiere decir Que a mayor complejidad En un dominio Y de un sistema De un software Para desarrollar La forma actual De ir modelando Y creando La solución De un software Empezó a hacer crisis Empezó a hacer algo No lograba Cubrir el desarrollo De sistemas Que resultaran Óptimos De allí Que empezó A necesitar Que esa complejidad Se pudiera manejar De alguna forma La forma Que se Fue siempre Entendiendo Cómo poder manejar Esta complejidad Es Descomponer Un problema En partes Siempre Cuando hay algo complejo La forma De atacar Un problema En este caso Sería de dominar La complejidad De un sistema En parte Ir haciendo Partes cada vez Más pequeñas Y trabajar Esas partes En forma más pequeña En forma independiente Esa parte más pequeña En sí misma No es tan compleja Que la totalidad Luego yo voy trabajando Cada parte Y luego Si las integro Pero la forma De atacar un problema Es descomponerlo En partes ¿Si? De allí Que en su momento Había Una forma De descomponerlo Al sistema Complejo Y luego surgió El paradigma Aventado Inicialmente O sea Hay dos formas Inicialmente surgió Lo que es la descomposición Funcional Y de ahí El paradigma Estructurado Que tenía Que tenía una forma De ver De analizar un problema Y de modelar esa realidad Eso durante un tiempo Fue bastante útil Y en un momento No llegó a cubrir De estos avances De la complejidad Y estas otras problemáticas Del desarrollo De un software Y se empezó A dar otra mirada Y surgió Una nueva forma Que es el paradigma de los objetos Que es descomponer Esa complejidad Y encontrar objetos Y entonces Construir todo un sistema Con la descomposición Orientada a objetos ¿Si? Vamos a ver brevemente Algunos conceptos Que les quede De lo que era El paradigma estructurado Para que sepan Lo que hubo antes Y hoy Y a partir de hoy En más clases Vamos a trabajar En todo lo que propone El paradigma orientado a objetos El paradigma estructurado Trabajó En esta descomposición Funcional También denominada Descomposición algorítmica ¿Si? En donde La forma que Podría dominar Esa complejidad Era dividiendo El sistema En elementos Funcionales O sea Trabajó mucho Sobre las Funciones ¿Si? Y las funciones Estaban relacionadas Entre sí Estructuralmente Obviamente Manejan datos Y se relacionaban Pero su foco Fue Enfatizar Las funciones De un sistema Y de esa forma Descomponer el problema Y trabajar A través de esa función ¿Si? Entonces Enfatiza El orden De los eventos Los eventos Son los que me disparan En distintas funciones Y va separando Ese tratamiento De funciones De los datos Que maneja el sistema ¿Si? Y esos datos Y funciones Son visibles Y accesibles Y accesibles En todo el sistema A ver Para contarles Un poquito La historia De cómo fue Acá En lo que es La universidad Cómo se fue Desarrollando esto Cuando yo cursaba Que hace mucho Pero no tanto Pero cuando yo cursaba A mí me enseñaron Las materias Digamos Entonces se llamaba Análisis del sistema Se llama sistema Información 1 El plan viejo Tenía 6 años No 5 como ahora Pero la materia Que teníamos En el segundo año Semejante A lo que ahora Se llama análisis del sistema Se llamaba sistema De información 1 Y en ese momento Lo que ahí se enseñaba Era el paradigma Estructural ¿Si? Luego el siguiente año Estaba sistema De información 2 Y ahí ya estaba Recién empezando En lo que es llegar Acá en el aprendizaje En la universidad Porque estaba De hace muchos años Estaban empezando A enseñar El paradigma Orientado a objetos Las primeras metodologías Que existían En su momento Todavía no El proceso Unificado Pero más o menos Para que ven En la historia Y yo lo cursé Les voy a dar Las datos De mi edad Allá por el 1990 Donde yo cursé La carrera ¿Si? En ese momento La cursé De esa forma Y cuando me tocó Hacer la tesis En el sexto año Nosotros aprovechamos Aprendimos El proceso Unificado Y desarrollamos El sistema Con proceso Unificado En ese momento Que no me lo había enseñado Tal cual Me había dado El paradigma De cada objeto Pero me refiero Que hubo un tiempo En donde Los dos paradigmas Estaban Y en el mercado También se utilizaban Los dos El estructurado Que ya venía Como por allí En desuso Y la nueva corriente Que era todo el paradigma Orientado a objetos En ese momento Todavía las metodologías ágiles Acá no habían llegado Y las metodologías ágiles Vinieron después Como una forma De trabajo Diferente Entonces Más o menos Eso Como para ubicarse En el tiempo Y todo eso La otra forma Aparte de la descomposición Algorítmica Vino la descomposición Orientada a objetos Que justamente Introdujo Una nueva forma De ver las cosas Con esta palabra De objetos ¿Sí? Entonces Establece En general Un conjunto De agentes autónomos Este concepto De objeto Y que los objetos Colaboran entre sí Para llevar a cabo Algún comportamiento ¿Sí? Y esos agentes Causan acciones O son sujetos De estas acciones Esto va a quedar En general En esta diapositiva Hoy vamos a desarrollar Esto en detalle Así que no se preocupen ¿Qué otra Digamos Importancia Tiene en la diferencia Con la anterior Que los datos Y los comportamientos De este sistema Se modelan Juntos ¿Sí? Entonces Por un lado Los UNE En la anterior En la algorítmica Estaban como Muy separados Funciones de datos Y a la vez Estos datos Y comportamientos Encapsulados ¿Sí? Que lo trabajan Los objetos En general Se representan Como este Este círculo Y adentro Tiene comportamiento Y datos Esta es la Primera presentación No se me pongan ansiosos Antes de seguir preguntando Porque quieren ir rápido A los contenidos Ya vamos a ver Sus características De esta forma Con todo lo que acabamos De ver Es que surge El paradigma Orientado a objetos Con la crisis Del desarrollo De software Con todos los problemas Que vimos recién Con la complejidad Inherente O innata Del software Que también vimos Una búsqueda De cambiar Porque el paradigma Actual No estaba resolviendo Cómo poder desarrollar Un sistema Y con la mirada De poder descomponer Ese problema Para poder dominar La complejidad De orientación a objetos Con todo esto Surge el paradigma Orientado a objetos Que que me propone En esencia Yo voy a poder Modelar un sistema Y construir un sistema Visto como una Colección De objetos Entonces Nuestro esfuerzo Va a ser A ese sistema Una vez que analizamos Ese negocio Y focalizamos En el dominio Del problema Entender Todo lo que podemos Resolver De ese sistema Como objetos ¿Sí? Entonces La orientación A objetos Propone Un método De descomposición Que está basado En la integración De dos cosas Lo que es El sistema ¿Sí? Que es un conjunto De objetos Y lo que Hace El sistema Que es la respuesta De los objetos A los mensajes Que reciben ¿Sí? Entonces De esta forma El sistema Va a ser Un conjunto De objetos Que colaboran Entre sí Para lograr algo Que solo Los objetos No podrían O sea Yo voy a tener Que por un lado Encontrar objetos Y a esos objetos Ver cómo Colaboran Entre sí Y en su conjunto Voy a poder Modelar un sistema Bien Las características Principales Que propone Todo el paradigma Orientado a objetos Esperen que acá Me quedó Ahí está Por un lado Va a permitir Organizar ese sistema De acuerdo A abstracciones Más alto nivel Esta cuestión De identificar Ese dominio del problema Y encontrar objetos Nosotros vamos a tener Que trabajar Con abstracciones Con entender algo Y representarlos En ese dominio del problema Como el sistema Concretamente El pensar en objetos Es una forma Más natural Que las personas Pueden entender Para un sistema Y acá tienen Ejemplos de objetos Una cuenta bancaria Si estamos hablando De un banco De una entidad financiera Un proceso De venta De gestión de ventas La venta El concepto Es un objeto Si estamos hablando De un Reservo de pasaje En avión Reservo de vuelo Es un concepto Es un objeto Los clientes Que piden Productos Los clientes Que reservan Un vuelo Los pacientes Que piden Un turno Eso también Conceptualmente Van a hacer abstracciones Y los voy a entender Como objetos Si estamos hablando De un negocio Que vende productos El producto También va a hacer Esta conceptualización Que estamos hablando ¿Sí? Entonces Los sistemas Suelen construirse A partir de objetos Ya existentes De estas cosas Con nuestra mirada Y con esta interpretación Los objetos Existen Yo los tengo Que construir ¿Sí? La complejidad De los objetos Que podemos utilizar Sigue en aumento Esto significa La orientación A objetos Me permite Continuar manejando La complejidad De esta identificación De estos objetos Y por otro lado Los datos globales Desaparecen Junto con las Funciones Que son una parte Interna De los objetos ¿Sí? Por lo que Los cambios Solo afectan Al objeto No se me adelanta Vamos de poquito Introduciendo Las principales Concepciones Esto un poquito Que antes Alguien preguntaba ¿En qué época fue esto? Bueno Todo lo que fue El paradigma Orientado a objetos ¿Saben cómo surgió? O sea Primero se venía Desarrollando sistemas Con el paradigma Estructurado Dentro del paradigma Estructurado Primero Desde la programación Los lenguajes De programación Estructurados Empezaron a Hacer aguas Al no poder cubrir El desarrollo De los sistemas Que debían hacer Y a partir de allá El primero que surgió En 1967 Un primer lenguaje En la programación De estos objetos Luego siguió Smalltalk Y después Fueron desarrollándose Hasta llegar A la actualidad Con una gran variedad De lenguajes De programación Que Saben Digamos Que están dentro De los lenguajes Orientados a objetos Entonces Ya les termino De leer ahí Entonces En ese momento El lenguaje Estructurado Y toda la forma De programar Y cuando yo hice La carrera Las materias De programación Me enseñaban Todos los lenguajes Estructurados No llegó a resolver Entonces Primero surge Desde la programación Un cambio Una mirada diferente Esa crisis Que yo le mostraba Y una nueva búsqueda De una forma De ver las cosas Y desde allá Viene Desde la programación El concepto Y luego Se crea Todo el conjunto De reglas De métodos Y se crea La concepción Completa Y surge El paradigma Orientado a objetos Pero fue disparado Desde la programación Entonces Primero estaba En el lenguaje De programación Y luego Tuvo que Construirse Todo lo que fueran Los procesos De desarrollo Que permitieran Esta forma Los modelos Los lenguajes Estandarizados La creación De Toda la filosofía Que dirá sustento A todo esto ¿Sí? Entonces El paradigma Estructurado Quedó obsoleto A ver ¿O obsoleto Completo? No Hay una forma Dentro del lenguaje De programación Estructurado Eso no quedó Pero toda la parte Estructurada Estableció Las bases De datos Relacionales Y entonces Todo lo que Es las bases De datos Relacionales Eso se mantiene Y actualmente Hay como un mix Entre Se programa Orientado a objetos Y muchos De los sistemas Utilizan Bases De datos Relacionales Lo combi ¿Sí? A ver ¿Qué más Están preguntando? Déjenme leer Entonces Profe Nosotros El año pasado Programamos Un lenguaje Estructurado Creo que el año pasado Era el paradigma Programación Funciona Es así Para que Ustedes Puedan llegar A construir Orientados a objetos Si ustedes Empiezan En primer año Con AED Con Java Como hace unos años Antes Es como que El paradigma Estructurado Les siente En la cabeza De ustedes Como programa Pero Python Está dentro De lo que es Orientación a objetos Parece que uno Puede crear Código En una forma Más Funcional Que es la Programación Funcional Pero es la Primera Que ustedes Pueden entender Y sirve Porque establece Las bases De cómo Crear Y hacer Programas Y luego Tienen que Aprender A manejar Objetos Pero que pasa AED Vieron la Parte Programación Funcional Luego Van a Les estableció Las bases Para programar Y luego Van a ir Aprendiendo Otro lenguaje De programación Con orientación A objetos También Van a tener Que aprender Base de datos Relacionales Que eso Lo aprenden En gestión De datos Así que No se preocupen Todo lo que se les va Dando está Estableciendo No es que está Dado Y no les sirve Establece En la cabeza De ustedes La forma Que tienen que ir Avanzando En el conocimiento En el aprendizaje Y las bases La forma De programar Estructurado Les deja En claro En la cabeza Cómo se tiene Que llegar A lograr La ejecución De una lógica De un proceso Y luego Podéis adaptar Eso A programar En objetos Así que No se preocupen ¿Sí? Exacto Hay que Incluso Lo último Sol Cuando usábamos Registro Estábamos empezando A concebir Lo que eran Objetos Exactamente Así que No se preocupen Estaban empezando A concebir Y ustedes En ese momento No trabajaron Base de datos Y no persistían Muchos datos Trabajaron mucho En memoria Y algunas cosas Por ahí Pueden persistir Para esa parte Necesitan Base de datos Relacionales Y si sigue Estudizando Casi en todos Los sistemas Actuales Base de datos Relacionales Que es el paradigma Estructurado Que es cómo Guardan los datos Porque eso sirvió Y sirve Siempre Y una forma De la lógica Entender todo Como objetos Así que No se me pongan Ansiosos Que pregunten No se les va a mezclar Nada ¿Qué vamos a ver Nosotros en análisis? Nosotros vamos a ver El paradigma Dentro de objetos Y cómo crear Los modelos Desde el análisis Así que sí Vamos a trabajar En objetos Y no vamos a ver Nada de estructura ¿Sí? Pero Después con Otras materias Este año Y el año que viene Van a ir viendo Muchas otras cosas Y van a ir Armando Este rompecabezas Que es la construcción Del conocimiento De las distintas partes Para poder desarrollar Un sistema Pero ahora Vengan acá No empiecen ya A relacionar Por otro lado Vengamos a Así Y al contenido Que es lo que queremos Es ir aprendiendo Este año Nosotros nos vamos a concentrar En conocer La filosofía Del paradigma De todos objetos Y a nivel de hacer Análisis de requerimientos Cómo yo conozco Un negocio De ese negocio Cómo encuentro Requerimientos Y a esos requerimientos Cómo creo yo Un sistema de información Pero de la parte De análisis De la parte De la propuesta Luego el año que viene En diseño Y con otras materias Van a ir viendo Cómo El cómo Recuerden El diseño Es el cómo Eso se lleva A la práctica realmente Y luego viene La implementación La codificación ¿Sí? Así que No se me adelanten Tanto Exacto ¿Quién está En pulmón? ¿Quién puso ahí? Leandro Me parece escuchar Que Python Está pensado Como un lenguaje Estructurado Pero que es flexible Exacto Y se puede programar Con objetos Como si fuera Un lenguaje Exactamente Están orientados Y sí Por eso no se preocupen Lo que aprendieron En el pasado Les construye la mente Para saber Lo que es la programación Antes se pensaba En Java En primer año Le daban Java Y había mucho fracaso Y no terminaban De entender Así que No se preocupen Que está diagramada La carrera Para que cada Una de las materias Le dé La partecita De rompecabezas En el conocimiento Que ustedes deben construir No se preocupen Con eso Una manita No sé Sí, profe Una duda Escucho Es con el paradigma Orientado a objetos Que vamos a seguir Trabajando todo el año En lo que es Tema de requerimientos Sí Bien Esa la pregunta Sí, con esto Vamos a seguir trabajando La misma duda Tuyo Hiciste una pregunta Con confirmación Perdón Disculpe Eso Entendí O sea Ese es el tema Este año Por eso digo Y veo que Un grupo Que siempre Dispara mucho No se vaya más allá Necesito que vuelvan En la cabeza Vengan a análisis De sistema Todo Esta materia Lo que hacemos es Y esta primera Introducción De este contenido Es para darle La perspectiva De la historia Del software Cuando trabajan En el mercado Hay muchas cosas Que se usan Que Cuando vayan Profesionalmente Van a combinar De todo lo que Están aprendiendo Lo más apropiado Para ese software Para ese producto En esa organización Concreta Entonces Ustedes van a tener O sea Que van a aprender En la carrera Tener el conocimiento De todos los elementos Y todo lo posible Que hay Algunas cosas Estructuradas Han quedado En desuso Algunas sí Pero si les toca Trabajar En sistemas bancarios Todos los bancos Están con sistemas De todo hecho Que son estructurados Y con base de datos Oracle Y funcionan Con un entorno Estructurado Entonces Tienen también Que conocer No pueden desconocer Si les toca Desarrollar Algo nuevo Y tal vez En un entorno Web Y lo más seguro Que utilicen Lenguaje de programación En el estado de objetos Pero en eso Que utilizan Cuando creen Los módulos También vamos a usar Módulos de objetos Pero si los datos Deben ser guardados En algún lado Van a tener que Combinarse Con base de datos Relacionales Y Cuando el equipo Trabaja Va a tener Que utilizarse Bajo una metodología Con el proceso Unificado Desarrollo Y con alguna Metodología Entonces Ustedes Durante la carrera Recién están Ahora en segundo Van a tener El conocimiento Y van a ir Aprendiendo Con todas Las herramientas Para que ustedes Luego Cuando les toque Enfrentar Y desarrollar Un sistema Utilizarán La herramienta Más ajustable Más adaptable Aparte Lo que está En el mercado Que se adapte A ese sistema En particular Esa organización Esa complejidad En ese dominio El problema Y el otro ¿Sí? Entonces Veo que siguen Java Un fracaso En primer año ¿Quién dice? Diego No estuve yo En las reuniones De esos docentes ¿No? Pero sí Cuando se fue evaluando Por eso Java Se puso para años Posterior Y tenían Un alto índice De fracaso En que No era tan comprendido Y entonces De allí que buscaron El cambio De un lenguaje De programación ¿Por qué? Porque los contenidos Que ustedes querían Aprender en primer año No se optimizaban Aprendiendo Java Pero por eso ¿Sí? Y esto podría Debatirse más Concentremos En el tema De la clase De hoy Y vayamos avanzando Y después Si quieren Sobre el final Charlamos No tengo No tengo problema Bien Entonces Bueno Este cuadrito Queda A modo De cierre Entre paradigma Y programación Orientada a objetos Entonces El paradigma Establece La teoría De los estándares Modelos Y métodos Y se integra Con los lenguajes Orientados a objetos Para lograr El desarrollo De un sistema Buscando Las mejores ventajas Que es la Reutilización De código Que permite Modelar sistemas Más complejos Y todo lo que Un poquito Recién fuimos Viendo De cómo surgió Esto ¿Sí? Bien Vamos a empezar Entonces Porque son Varios Los contenidos Y Hoy vamos a empezar Con un primer Conjunto De definiciones De esta mejor ¿Qué hora es? Vamos a hacer Como siempre hacemos Voy a empezar Con un conjunto Después En un ratito Hacemos Un Un descansito Y continúo Con las otras De definiciones Porque ahora En esta parte Que queda la clase Hasta el final Son muchos 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 Conceptos De estos fundamentos ¿Sí? Bien Dijimos Entonces Que es El paradigma Orientado a objetos Lo que propuso Es ver Las cosas Con este término De objeto ¿Sí? Entonces Empecemos A desglosar Un poquito Que es un objeto Cómo lo vamos A definir Y qué concepción Tenemos que considerar ¿Sí? La palabra Objeto Si vamos A su expresión Del término En sí Viene del latín ¿Sí? En donde Ob Significa Asia Y Hacere Es Arrojar Y se llama La palabra En latín Objetus No me digan Si así lo pronuncio Bien Yo supongo Que sí Pero bueno Lo importante Es ¿Qué nos estaría diciendo La definición Del término En sí Objeto Sería cualquier Cosa Que se puede Arrojar Ese es el término En su fundamento Nosotros Bansamos entonces A darle una mirada Al objeto Desde el punto De vista De sistema Entonces Los objetos Son más que Simples cosas Que se puedan Arrojar Nosotros Nosotros vamos a empezar A considerar Objetos Como conceptos De algo Que queremos Modelar Que pueden ser Objetos O concretos ¿Sí? Y cualquier cosa Que incorpore Una estructura Y un comportamiento O acción Y que a mí Me puede servir Para el sistema Yo lo puedo Considerar Como objeto Si completamos La definición Dentro De nuestra Percepción Humana O dentro De la condición Humana Entonces Un objeto Que puede ser Una cosa Tangible Y o visible Eso es lo más fácil Que nosotros Vamos a detectar En el mundo real ¿Sí? Entonces Una cosa Tangible Y o visible Si estamos Hablando De ese Proceso de venta Hay empleados Que trabajan Y venden Productos Ese empleado Que trabaja Es algo tangible Ese producto Que vende Es algo tangible Cuando yo empiezo A pensar sistemas Voy a ir teniendo Que encontrar En ese Modelo Esa realidad Que yo estoy observando Por un lado Cosas tangibles Y o visibles Las más fácilmente De detectar Pero No son las únicas También puede ser Algo Que puede Comprenderse Intelectualmente Entonces De allí es Algo que yo Aunque no esté tangible Lo comprendo Y le doy un concepto Y lo entiendo Como objeto Por ejemplo Las transacciones Que ocurren Una venta Yo podría considerar La venta La venta Es una acción ¿Sí? Pero Esa venta Podría comprenderla Intelectualmente Porque contiene Comportamiento Y datos Que me podrían servir Para un sistema ¿Sí? Entonces Con esto Es algo Yo puedo encontrar Objetos Que son algo Hacia lo que se dirige Un pensamiento O una acción ¿Sí? Entonces A partir de allí Es que yo puedo Entender objetos Siempre que el objeto O el objeto Modele Alguna parte De la realidad De esa realidad De ese negocio De ese contexto Que yo estoy Observando Y que yo quiero Interpretar como objeto Para hacer algo Tenemos una definición Formal ¿Sí? Que es la que Digamos Vamos a utilizar Y vamos a ir desglosando Que es Un objeto Representa Un elemento Unidad O entidad Individual E identificable Siempre Un objeto Es algo Único ¿Sí? Elemento Unidad O entidad Este concepto Individual E identificable Ya sea real O abstracto Lo que acabamos De ver Tangible O abstracto Que no es tan Tangible Tan visible Y tiene Con un papel Bien definido En el dominio Del problema Si yo identifico Ese objeto Es porque a mí Me sirve Para modelar Algo En la situación Del dominio Del problema De la situación Contexto Que yo estoy Modelando ¿Sí? En el mundo real Hay miles de objetos No todos van a ser Significativos Todo dependerá Del sistema De información A desarrollar El alcance Que tenga Y sobre Qué tengo Que observar ¿Sí? Entonces Desde allí Que es Esta la definición Formal Que vamos A ir ahora Completando Un poquito A qué se refiere Todo objeto Para ser identificado Y que responda A esta interpretación Nuestra Que es un objeto Tiene una naturaleza La naturaleza De los objetos Tienen Estado Comportamiento E identidad ¿Sí? Ese objeto Entonces Tiene estado De alguna forma Exhibe Un comportamiento Bien definido Y tiene Una identidad Única Todo esto Que vamos a ir viendo Ahora con esta concepción De los objetos De estas De la naturaleza En sí De la clase De los objetos También van a tener En la virtua Subida la biografía Estableció Toda esta concepción Grady Butch Nosotros más temprano Vimos Este nombre escrito Y Butch Es uno de los autores De todo el proceso Unificado Y de UML Entonces Es una Persona Que ha hecho Su aporte En todo este Paradigma Alientado a objetos Para que sepan Que vamos a usar Uno de sus libros Que vamos a ver Todo este contenido Bien Entonces Si todo objeto Tiene estado Comportamiento De identidad Empecemos a ver Que cada uno De estos términos Y de esta forma Vamos a ir desglosando La definición Que vimos recién ¿Qué significa Que un objeto Tenga estado? El estado De un objeto Va a estar Comprendiendo Todas las propiedades Del mismo Más Los valores Actuales De cada una De esas propiedades Y no empiecen Con preguntas Vamos a ir primero Les voy a ir presentando Esto y luego Les doy un ejemplo Primero les presento El concepto Y luego vamos a ver Los ejemplos En cada caso Para que vayan Bajando a tierra Concretamente Esto Entonces Si yo tengo Un objeto Y digo que tiene Una serie De propiedades Las propiedades En sí Van a ser Lo que llamamos Atributos Miren acá abajo Las propiedades Son los Atributos Y a la vez Cada una de esas Propiedades O características Tienen algún Valor Entonces Los atributos Tienen valores Entonces Ahí Retomamos el término El estado Que es Está representado Por los valores De los atributos ¿Sí? Entonces Un atributo Toma un valor En un dominio Concreto ¿Sí? Este valor Puede ser Una mera cantidad O puede Denotar Otro Objeto Esto Acá Por ahora Se los planteo Con esta oración Cuando avance Con los otros Conceptos Les vuelvo A mostrar Un ejemplo De cuando Puede ser Una mera cantidad O cuando Puede denotar Otro Objeto Entonces Nos quedamos Con este Primer Concepto La naturaleza El estado Es La naturaleza Del objeto Es Estado Comportamiento Identidad El estado Que es Va a estar Representado Por los valores De los atributos Y que son Los atributos Las propiedades Que tiene Ese objeto Primer concepto Que vamos Tenemos Sigamos El ejemplo Como les decía El concepto Y el ejemplo A ver si vamos A entender Vamos a hacer Todo el ejemplo Con este mismo Concepto Lo que es Una caja de ahorro Dentro de una Entidad bancaria Tenemos caja de ahorro Cuentas corrientes Y otras cosas Una caja de ahorro Si ustedes conocen Sería lo que yo puedo Tener como una cuenta Abierta en un banco Y tiene una serie De características Que sería esto Que llamamos Propiedad Y esas propiedades Van a ser Las propiedades Del objeto O los atributos Si entonces Que es lo que tiene Una caja de ahorro Tiene un número Toda caja de ahorro Se identifica Con un número A la vez Tiene una persona Que está responsable De esa cuenta Lo que se llama Un titular Toda cuenta O caja de ahorro Tiene una fecha En donde yo le di Fui al banco Y le di un inicio Un alta Es una fecha De apertura Si Luego voy a tener Un saldo Que es el importe De que esté allí Luego esté en una moneda Puedo tener caja De ahorro en pesos Puedo tener caja De ahorro en dólares Y podría ocurrir En algún momento Que tenga una fecha Decía Si O sea En algún momento Ya no la quiero Utilizar más Y podría no estar Si Pero que sería Justamente eso Cada vez que ustedes Piensen en un objeto Lo identifican Y ese objeto Tiene que tener O le van en contra Tienen que buscar Cuáles son las características O propiedades Que lo identifican Entonces Van estableciendo Los atributos Justamente Las propiedades Del mismo Pero dijimos Que el estado Es el valor Que asumen Esos Esos atributos O propiedades Entonces El valor Que sería O el estado Digamos Que es ese valor Que sería Que esa cuenta Podría estar abierta Para este número De un titular Con una fecha de apertura Ese valor Es Puede estar abierta Podría tener saldo Positivo Podría tener Tenerla en cero Sin saldo Podría estar cerrada Entonces Son Los valores De esas propiedades Me va a dar El estado De ese objeto ¿Sí? Bien Ese es Nuestro Primer Concepto Dentro de la naturaleza De los objetos Que todo objeto Tiene Estado Avancemos Un poquito más Dijimos que además Todo objeto Tiene Comportamiento Que el comportamiento En sí Es como actúa En relación A un objeto En términos De sus cambios De estado Cambio de estado Lo que vimos recién Está abierta Está conservando Está sin saldo Y además El comportamiento Es el pase De mensajes Entre objetos ¿Sí? Entonces Todo objeto No es solamente Su definición De propiedades Sino que es Además Su comportamiento Que es como va a actuar Y reaccionar Ante su cambio De estado Y como colabora Y se comunica Con otros objetos ¿Sí? Entonces Este comportamiento Va a representar Su actividad visible Y comprobable Exteriormente Esa operación ¿Sí? Este comportamiento Es una operación Esa operación Va a denotar Un servicio Que ofrecen Todos los objetos Del mismo tipo Ya más adelante Vamos a ver Que hay objetos De distinto tipo Esto que les está Completando el concepto Es que Todo comportamiento Va a implicar Una operación Y esa operación Es un servicio Que ofrece El objeto Y lo va a ofrecer Todos los objetos Que estén clasificados Dentro del mismo tipo Van a ofrecer Ese mismo tipo De servicio ¿Sí? Tenemos Una Integración De lo que es Estado Y comportamiento Dada por una Autora Rebeca Willsbrook En donde dice Establece el término De responsabilidades Las responsabilidades De un objeto Son aquellas Que Incluyen El conocimiento De un objeto O que El conocimiento Por lo que Un objeto Mantiene Que sería Esto del Estado Y las acciones Que puede llevar Acá Si van viendo Son muchos conceptos Vamos de paso Tenemos Estado Y comportamiento El Estado Son las propiedades De un objeto Y los valores Que asume Y el comportamiento Es como actúa Y reacción De un objeto Ante sus cambios De estado Y pase de mensaje ¿Sí? Y podemos llamar Este comportamiento Como las operaciones Que realizan O también Vamos a tener Que identificar Las responsabilidades De un objeto ¿Sí? Que serían Las responsabilidades Justamente Esta Combinación Del conocimiento Que el objeto Mantiene Y las acciones Que puede llevar Acá Bien Concretamente En un objeto En el mismo Concepto De ejemplo Que venimos Trabajando Una caja De ahorro ¿Cuál podría ser El comportamiento De la misma? Y que va a hacer Estos cambios De estado Yo voy Y depósito Plata O alguien Me hace Una transferencia ¿Qué va a ocurrir? Incremento El saldo En esa caja De ahorro Entonces Incrementa Su saldo Por un depósito Por otro lado Yo podría Un cajero Y saco Plata Esa acción De sacar Plata Es disminuir El saldo Por una extracción Eso significa Los comportamientos De una caja O de un objeto Vamos a la definición Que vimos recién Son De un comportamiento Justamente Volvamos a Si ven la definición Como actúa Ese objeto Disminuye El saldo Aumenta El saldo Y como reacciona Ante esos cambios De estado Y pases de mensaje Ya vamos a ver Los pases de mensaje En esta colaboración Yo podría ir Al cajero Y querer mostrar El saldo O saber el saldo Puedo entrar Por un banking Y podría ver el saldo O voy a A la caja Digamos que me atiende A una persona Y le solicito Pero significa Que es otro comportamiento Podría pedir Cuál es el titular De la cuenta Mostra el Número Si Podría ir Cerrarla Cuando yo ya quiera Y establecer Que no voy a usar Más la caja De ahorro Todo eso Serían comportamientos Bien Vamos ahora A hacer Un poquito De Ahondar Un poquito más Ya lo que es En lo que En la Interna De parte De cómo se va a ir Esto más adelante Implementar Si Para la parte De cister Los tres tipos Más comunes De comportamiento De un objeto Son Lo que se llama El modificador El selector Y el iterador Todo objeto Que existe Tiene sus propiedades ¿Sí? Esas propiedades Con sus valores Todo comportamiento Y que me muestra Y que me muestra Algún dato Que vimos recién Por ejemplo Mostrar el ¿Sí? A eso se refiere Y el iterador Va a hacer una operación Como la palabra Les dice Que itera Que va a acceder A un A todas las partes De un objeto En algún orden Por alguna necesidad Para buscar Algún valor Y resolver Alguna petición ¿Sí? Esos serían como Los comportamientos Que va a tener El objeto Esto por ahora Modo informativo Esto a nivel Práctico Todavía no lo van a utilizar Esto se va a usar Mucho más Adelante Cuando tengamos Que identificar Va mucho más adelante No Pero más adelante Cuando vayan Identificando Las distintas operaciones De una clase ¿Sí? Bien Y por otro lado Hay otros dos Tipos de operaciones Habituales Que es Para todo sistema Que es el Para crear Y para destruir Objet ¿Sí? Que es el New El creador ¿Sí? Y la parte de destrucción Para el delete O eliminar objetos Esto como digo Es como más Más lleno Un poquito más adelante De la implementación Propiamente Bien Sigamos con el Tercer concepto Estamos en la naturaleza De los objetos Todo objeto Tiene estado Comportamiento E identidad ¿A qué se refiere La identidad? Es la propiedad Que tienen los objetos En donde Un objeto Se lo distingue De todos los demás objetos Entonces Cada objeto Tiene identidad Única ¿Sí? No importa Si su estado Es idéntico A otro objeto Pero cada objeto En un conjunto De objetos Cada objeto Por la concepción De objetos Tiene identidad Única Yendo acá Tengo varios ejemplares Del mismo libro Si ustedes ven Tiene el mismo nombre El libro Tiene el mismo código El mismo autor La misma edición Pero cada uno En sí Son distintos objetos Y eso es lo importante Para poder interpretar Toda esta concepción Si hubiera dos personas Que se llaman igual Y sus atributos ¿Sí? Tienen Asumen valores Que tienen Los mismos valores Cada una Es una persona Diferente ¿Sí? Entonces es importante Que vayan entendiendo O sea Es ese concepto Bien A ver A ver Que quedamos Vamos a hacer ahora Un cortecito Porque ahora vendría Una serie de conceptos Y vamos a avanzar Con otro Con un poquito más Y otra serie De fundamentos Entonces Yo según Mi Son 11 y 40 Hacemos 10 minutitos Nomás Porque todavía Me queda un buen rato Para ver todo el resto Volvemos 11 y 50 Un recredito De 10 minutos Y volvemos En serie Bueno Compartir Pantalla Y a preparar El chat Teniéndolo a mano Mateo Creo que ya Te di en su momento ¿No? Sí Está ok ¿Cuál era un ejemplo De comportamiento Iterador Sofía? Un ejemplo Concreto No les di Pero Iteradores ¿Cuándo Tienen que Cuando Bojas los objetos Vas a iterar Sobre un conjunto De valores Que tiene ¿Eh? Pero Traten de no Irse anticipando En eso O sea Hay una Una serie De 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 Conceptos Hoy van a haber Muchos conceptos Pero no todos Van a haber Un ejemplo Concreto En estos modelos Iniciales Que nosotros Vamos a crear Entonces No te preocupes Con esto De iterador Que más adelante Cuando avancemos Con otro concepto Vas a ver Un poquito Más Esto Pero El modificador El selector El iterador Está a nivel Conceptual Para que sepan Posibles operaciones En general Que tienen Objetos ¿Sí? Y ya después Vamos a ver Otros contenidos Para aprender A identificar Lo que vamos a llamar Responsabilidad De una clase Que es un poquito Lo que vamos a empezar A ver ahora Y vamos a ir Profundizando En próximas clases Así que no se me preocupen Con ese concepto ¿Qué más me faltaría? Pongo grabar Y vamos a continuar Bueno Se ve cortada Como El archivo Se ve cortado O sea Vemos cada uno De los Y abajo No se ve O sea Abajo Y todo A la izquierda Bueno Voy a dejar De compartir Por las dudas Porque en teoría Tendría que ver Aparece toda Una diapositiva Completa O sea La barra itaria Me parece El profe Que lo tapa Puede ser Vamos a ver Sí Puede ser acá Esto que está Abajo Eso mismo Ahora está Ahí tendrían que verlo Puede ser Sí Porque ahí la se va De 10 Y ahora saben Que no me aparece A mí el chat Cuando eso puse Bueno Si escriben algo Ahí me va a aparecer Bueno Bueno Entonces Hasta el momento Que vimos En la primera parte De la clase Dentro de este Último contenido Estamos viendo Primero El paradigma De objetos Que es un objeto Y vimos toda su concepción Con la naturaleza De un objeto Que es el estado El comportamiento Y la identidad Y la identidad Ahora vamos a completar Un segundo Concepto Importante Que es el concepto De clases Y luego vamos a hacer Un ejemplito más Y otros fundamentos Vamos a avanzar Y hasta ahí Va a ser la clase De hoy Como que vamos a quedar Una primera parte Y tenemos que continuar Con otras cosas más En la clase Que vi Veamos a qué llamamos Clase Dentro de esto Que es el paradigma Dentro de objetos Nosotros vamos a encontrar Muchos objetos Y vamos a ver De esos objetos Justamente Que es un conjunto Que tienen Una estructura común Y un comportamiento común Cuando un conjunto De objetos Comparte La estructura común Y un comportamiento común Estamos en posibilidad De identificarlos Como dentro De una clase ¿Sí? Entonces Viendo este ejemplo Cada uno de los caballos Que yo puedo observar De un mundo real Cada uno es un objeto Pero tienen Una estructura común La estructura Ya vimos recién Hablando de Estas propiedades Los valores Una serie de Características Que lo identifican Eso es la estructura común Y por otro lado Tiene una serie de Acciones Que ejecuta Cada uno de estos objetos Que va a ser Un comportamiento común Cuando yo tengo Un conjunto de objetos Que cumplen con eso Es donde yo los puedo Agrupar en una clase ¿Sí? Entonces Si yo tuviera Cuatro caballos Y un perro ¿Sí? Y lo que estoy Queriendo agrupar Son aquellos Que tienen estructura Estructura y comportamiento común Esos cuatro caballos Podrían conformar Una clase Y ese perro Tal vez configurara Otra ¿Sí? Entonces Cada uno de los caballos Es un objeto El conjunto De esos objetos Con estructura Y comportamiento común Es una clase Se puede decir también Que un solo objeto Se lo llama Una instancia De una clase ¿Sí? Cada uno de estos O es un objeto O también se lo llama Instancia de clase ¿Sí? Estas clases Pueden incluir Abstracciones Que forman parte Del dominio del problema ¿Sí? Así como clases Que constituyen Una implementación Y se puede utilizar Clases para representar Cosas que sean Software Hardware Y puramente conceptual Esta es la definición General Nosotros En lo que es La primera parte Del desarrollo De un sistema Vamos a trabajar Con clases Que son puramente Conceptuales Porque estamos Comprendiendo El dominio Del problema Y para representar Esa realidad Utilizando modelos Que representen Esas clases Conceptuales Conforme avance Con el desarrollo De un sistema Que eso va a ser La parte de diseño Y de implementación Propiamente También Van a identificar O van a encontrar Clases Que van a representar Otros aspectos Del sistema De allí Que van a tener Clases Que puedan ser Software O hardware O componentes De otro Tratamiento Que es para El desarrollo Del sistema Cuando avancemos En esas etapas Bien Entonces Nos vamos a quedar Con Dentro de una clase Con la naturaleza De una clase Y nosotros Dentro de este Al inicio En el desarrollo De un sistema Que podemos Encontrar Como clases Y Que podemos Pensar Dentro de esa realidad Y poderla Identificar Como clases Una clase Cuando vamos Identificando Podría representar Dentro de una situación Real Los roles Desempeñados Por personas Son candidatos Así que sean Clases Ejemplo Concreto En un sistema De ventas Tenemos clientes Que hacen pedidos Y tenemos empleados Que atienden A esos clientes Esos serían Roles Desempeñados Por personas Entonces Es muy probable Que Yo Identifica Una clase Cliente Que está conteniendo Todos los objetos Clientes Que yo estoy Identificando En ese domingo Y es muy probable Que yo Identifique Una clase Empleado Que esté Identificando A cada uno De los empleados Que ejecutan La atención De un cliente Ahora el que Están escribiendo Sería como que Los objetos Tienen constantes En común Y variables Que varían Según cada objeto No No usaría Ese concepto Cada objeto Define una serie De características Y tienen valores Y cada objeto Esto asume valores Propios Que le dan Una identidad Propia Y un estado A cada objeto Entonces No vayas Por el concepto De constantes Y variables Porque es otra Cuestión de programación Se va a confundir Más Bien Sigamos con Esto que les estoy Dando es Para entender Una clase Qué cosas Pueden representar Una clase Lugares Siempre que ustedes Vayan analizando Un dominio En particular Un dominio Del problema Pueden encontrar Encontrarse Con una cantidad De cosas Que pueden ser Objetos Entonces Justamente Cómo van a identificar A esos objetos Con todo lo que vimos Recién Que es un objeto Y su naturaleza Cuando van Encontrando objetos Los van a empezar A agrupar A los objetos Conforme tengan Estructura común Y comportamiento común Y comportamiento común ¿Sí? Entonces Esos roles desempeñados Por personas Que vimos recién Si ustedes Analizan En la realidad Viene el cliente Uno Juan Pérez Esa es una persona Viene el cliente Dos A ver los nombres Acá Juan Carlevin Viene el cliente Tres Solver Cada uno Es un cliente En ese negocio Como los Tres Tienen Un conjunto De Propiedades Común De la estructura Común Todos tienen Nombre Todos tienen Apellido Todos tienen Una edad Distintas propiedades Y a la vez Tienen un comportamiento Común Vienen y realizan Pedidos Vienen y pagan El pedido Entonces Yo voy entendiendo Una clase Conceptual Que agrupa Ese conjunto De objetos Que representan Que tienen Estructura común Y comportamiento común ¿Sí? Entonces Primero les digo La definición Y ahora lo veamos En un sistema real Y qué vamos a entender Nosotros como objetos Entonces Igual que yo voy a encontrar Clases Que sean De aquellos objetos Que desempeñan Roles Desempeñan Por personas Los lugares Son candidatos A que también Conformen una clase Lugares como ser Si una empresa Tiene sucursales Y yo estoy modelando Las ventas De estas sucursales Cada sucursal Es un objeto Y yo puedo tener Una clase Que se llame Sucursal En donde tengo Un nombre de sucursal Un domicilio de sucursal Y el comportamiento Que esa sucursal Lleva acá De esa misma forma Puedo encontrar Cosas Las cosas Son lo más Claro Que ustedes pueden ver Como son productos Lo que se venden Artículos Libros Todas las cosas Que en ese dominio Yo puedo identificar Y que afecten En alguna forma En el desarrollo El sistema Que yo quiero hacer Puedo conformar Y encontrar Una clase ¿Qué otro más? Roles desempeñados Por organizaciones Funciones De ministerio O funciones Gubernamentales O cualquier Rol Que una organización Desempeña Podría llegar A ser Algo interesante Para mi dominio Dependiendo De si es O no es Afectado A mi sistema Conceptos Acá justamente Los conceptos Aquellas cuestiones Abstractas Que yo no las puedo Hacer tan tangibles Pero que también Me van a servir Para modelar algo Y eventos Y transacciones Toda transacción Que se ejecute En un negocio Es candidato Con formar una clase Con un conjunto De objetos Que compartan En la estructura Común El comportamiento Común ¿Sí? Bien Completando La naturaleza De una clase Toda clase Va a tener Dos vistas Una vista Externa Y una vista Interna Esto también Hoy va a quedar Planteado A modo De definición Luego En la clase Que viene Algún ejemplito Les voy a dar Pero esto Lo van a profundizar Cuando Vayan El año que viene En diseño Por ahora Conceptos Que tengo que De alguna forma Los tienen que ir Por lo menos Percibiendo Aunque no Le vamos a dar Un tratamiento En la aplicación O en la práctica En forma directa En todo lo que es Este año ¿Sí? Porque Todo este paradigma En todos objetos Se va a aprender Entre análisis Y diseño De sistemas Entonces Les doy un poquito Concepción general Y luego Vamos a profundizar Los detalles Los conceptos Que sí Vamos a usar Este año Y otros Van a quedar Solo presentados Y van a profundizar Conforme avancen En el aspecto De diseño Y de implementación ¿Sí? Y también Algunas cosas Las van a entender Conforme avancen Con las materias De programación Cuando vean Los lenguajes Orientados a objetos Y apliquen Toda esta lógica Bien El concepto De encapsulamiento Que está un poquito Asociado a esto Se compone Principalmente De la implementación De las operaciones Definidas En su interfaz Esta vista interna Es lo que se llama La implementación Y por ahora Quédense Con esa primer Noción Muy conceptual Porque Mucho más Hoy no puedo andar Porque Estamos hablando De otros contenidos Que van a entender Más adelante Tratemos entonces De ver algo Concreto Vimos objetos Y vimos clases Cuando ustedes Vayan analizando Una situación real Cómo van a empezar A aplicar Estos conceptos Que vimos ahora Y cómo voy a ir Interpretando Y encontrando objetos Supónganse Que estamos en un aula Esto que ahora Estamos vistos Supónganse Que estamos presencial Estamos todos ahí Y si no Estos se ven Cada uno de ustedes Detrás de la cosa Pero yo quiero Tener Una identificación De la situación De el aula Y los alumnos Que están en el aula Cada uno De esos alumnos Es un objeto Yo podré considerar En esta concepción De objetos Que cada uno De ustedes Puede responder A esta definición De objetos ¿Por qué? Cada uno de ustedes Tiene este nombre Tiene un nombre Tiene un apellido Cada uno de ustedes Tiene una edad Cada uno de ustedes Tiene un legajo Y muchas otras cosas Y muchas otras cosas más Nos quedemos Con unos primeros datos Y cada uno De los que están Ustedes ahí Que somos 64 en esta aula virtual Ustedes serían 63 Que estarían respondiendo A un objeto Donde cada uno De ustedes Tiene un nombre Tiene un apellido Tiene una edad Tiene un legajo A todo esto Si yo quiero modelar Un sistema De los alumnos Que están en clase Yo podría empezar A encontrar A esos objetos Una definición Encontrar A ver si esos objetos A ver La naturaleza De los objetos O responde A la definición De objetos Si no Y en función de eso Encontrar e interpretar Objetos En este caso Cada uno de ustedes Yo los podría definir Como un objeto Y como cada uno De ustedes Tiene lo que acabamos De ver Tienen características O propiedades De los objetos Y tienen un valor Con un estado Eso sería La primera naturaleza De los objetos Cada uno de ustedes Tiene un comportamiento Están escuchando clases Se sumaron al Zoom Hay distintas acciones Que ustedes tienen Ese es el comportamiento Y a la vez Tienen identidad Cada uno de ustedes Es único ¿Sí? Por más que yo tenga Una lista Dos alumnos Que tal vez tengan La misma edad Y el mismo Nombre Está bien El legajo No va a ser el mismo Pero Si con el mismo nombre Cada uno de ustedes Tiene identidad propia Entonces cada uno De ustedes Es un objeto Cuando yo encuentro Un conjunto de objetos Que tienen Una estructura en común Y un comportamiento en común Estoy en posibilidad De identificarlos Como una clase Una clase conceptual En este modelo Que yo quiero crear Para hacer algo En un sitio Entonces Ustedes Podría yo agruparlos Y crear una clase ¿Qué nombre de la clase Ustedes estarían Les parece Que podría ir A ver si me entendieron En el caso No estoy viendo De preguntas En el chat Distintos comportamientos ¿Se va entendiendo? Espero que sí De la misma forma Vamos a ver Dos ejemplitos más Dijimos que Estos objetos Pueden ser Son interpretados Del mundo real Y pueden representar A veces Cosas reales O Algunas abstractas ¿Sí? O conceptuales Entonces Este siguiente ejemplo Es de objetos físicos Yo tengo Un conjunto De muchos vehículos ¿Sí? Cada uno de esos vehículos Tiene Una serie de Propiedades De características Tienen un nombre Modelo Que tienen Un año ¿Sí? Ese es el nombre Y el modelo Tienen un color Tienen una patente Y tienen un costo ¿Sí? Están evaluados En un costo Y a la vez Tienen una serie De acciones Arrancar Acelerar Frenar Avanzar ¿Sí? Combustible Estimado O sea La cantidad Que tienen actualmente Y demás Entonces Si yo estoy Analizando Una situación En donde Debo considerar Vehículos Para un sistema De registro Automotor Esto puede Conformar Una clase Cada uno Es un objeto Y puedo Conformar Una clase Entonces Tendré Nombre De la clase Siempre Que usted Identifique Algo Como clase Tiene que Tener un nombre Que la identifique Y encontrar Estructura Común Y comportamiento Común Entonces Le puedo Dar un nombre Vehículo Puedo encontrar Cuáles ¿Cuáles son Esas propiedades O características Comunes Marca Modelo Ano Color Dominio Valor De venta Comportamiento Común Esto que fuimos Un poquito Indicando Acá Seria Justamente Por lo cual Yo lo puedo Agrupar Si hay un elemento Más Que yo esté Analizando En esta situación Supónganse A ver Un Una casa La casa Tiene Otras propiedades Y tiene Alguna otra Definición En su comportamiento En la cual No entraría En esta categoría ¿Sí? Porque Será un ejemplo Sonso Pero cuando Ustedes vayan Identificando En un sistema Real Una serie De elementos Va a pasar Bien Y Completando Un poquito El ejemplo De Las cuestiones Abstractas O conceptuales O no tan tangibles Y volviendo El ejemplo Que empezamos A mencionar Antes De la caja De ahorro Yo tengo Un banco Que tiene Muchas cuentas ¿Sí? Caja de ahorro Cuenta Cada una Tiene El nombre Del tipo De cuenta Caja Que es Con un número El nombre De un titular O sea Del dueño De esa cuenta El saldo Que tiene La cuenta Y por otro Lago Tiene una serie De comportamientos Que es Yo puedo Depositar algo Y se acredita Puedo extraer Y se debita Puedo consultar El saldo Quiero ver El titular Puedo cerrar La cuenta Entonces Esto Es lo que a veces Como les digo Van a tener Que ir pensando Cuando modelen Un sistema Aquellas cosas Que no son Tan tangibles Pero si afectan En alguna forma Su estructura Y comportamiento Común En el modelo De sistema Que yo tengo Que hacer La tengo Que identificar Entonces En este caso También Puedo encontrar Un nombre De la clase Agrupando Este conjunto De objetos Que tienen Estructura común Y comportamiento Común Darle un nombre Establecer Cuáles son Las características Y establecer Cuál es el comportamiento Común Si van viendo Estos valores Que asume Justamente En el estado Un objeto Me va a dar El estado Son las características Y los valores Que asume ¿Sí? Y cuando yo Pienso A nivel de clase Establezco Las características ¿Sí? Que voy a tener ahí O las propiedades O yo ya les dije Recién Los atributos ¿Sí? Los atributos Del objeto También van a ser Los atributos De una clase Entonces Cuando ustedes Piensen La estructura Común Van a tener Que definir Los atributos Serían Las propiedades O características De esa clase No los valores Particulares Que asume Sino Lo El concepto De la propiedad O la característica Que yo voy a considerar ¿Sí? Bien ¿Cómo vamos Hasta ahí Alguna pregunta? Porque se me sale El chat Cuando ustedes Hacen la pregunta Se activa Así que No lo tengo En el chat Digamos Activado Solo se hace Aparición espontánea Cuando ustedes escriben ¿Vamos bien? ¿Sí? No, 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 no Ahora que voy Bien Los elementos Que vamos a ver Ahora Que completan Más conceptos Si tienen Hoy como la cabeza Así muy Con demasiados conceptos Bueno Hoy era necesario Vamos a avanzar Con esto Y cuando terminemos Esto En la clase De hoy Los voy a dejar Descansar Que ahora estamos Sí Vamos a llegar bien Existe toda Una fundamentación En lo que es Este paradigma Orientado a objetos Que se llaman Los elementos Del modelo Orientado a objetos Nosotros vamos a construir Un modelo Con todo lo que Vimos a estar recién Lo que es un objeto Y su naturaleza Y lo que es una Clase Y su naturaleza Y además Vamos a construir Un diagrama Y un modelo Considerando estos Siete elementos Del modelo Orientado a objetos Estos elementos Están Agrupados en Esenciales Y secundarios Eso significa Que para que Todo Cuando yo creo Un modelo Para que todo Modelo Esté dentro De la orientación De objetos Debe cumplir Con estas cuatro Características Que representan Los elementos Esenciales Y además Hay algunos Elementos secundarios Que algunos objetos Pueden tenerlo Y otros no Porque complementan Su Identificación Pero en algunos Pueden estar presentes Y en otros no Y esos serían Los elementos secundarios Vayamos con Los elementos Esenciales Son cuatro Y hacen La fundamentación Principal Para que algo Que uno está Analizando Sea un objeto O no lo sea Los elementos Son Los Abstracción El encapsulamiento La modularidad Y la jerarquía Y dentro De los secundarios La persistencia La concurrencia Y la tipificación Vamos a empezar A ver un poquito Dentro de los elementos Esenciales Todo esto también Que estamos viendo De fundamentación También está en el libro De Butch Que es toda la biografía Que les va a quedar Las unidades Que eso sí Las conseguimos También del año pasado En forma virtual Para que las puedan ver Y si van viendo Este autor Butch Estableció Todo O por lo menos Es el que Le dedicó A la creación De toda la biografía Que establezca Todos los fundamentos Del paradigma Orientado a objetos Después también Fue uno de los creadores Del proceso unificado Por eso se los repito Para que vayan usando Un poquito esto Y del Lenguaje El UML Lenguaje unificado De Modena Junto con los otros Dos autores Que también les comenté Bien ¿Qué es la abstracción? ¿Qué es lo que Este concepto Me quiere dar Como parte de Si yo veo algo Estoy haciendo Un análisis Del modelo Orientado a objetos Las tracciones Como una operación Mental ¿Sí? O la habilidad Que tiene Nuestra Nuestra cabeza Nuestro pensamiento Humano Para poder Nosotros justamente Identificar Algo de ese mundo Real Y captarlo Y definirlo Bajo un modelo Bajo cierto contexto Entonces Eso es lo que Hasta lo que recién vimos Esta cuestión Que yo le decía Interpretamos Conceptualmente algo Y vamos a crear Una frase Y le vamos a dar Un nombre Estamos haciendo La abstracción De algo La interpretación De algo Y esa abstracción También va a depender De la mirada De la vista De lo que yo quiero Analizar Y qué parte Me está sirviendo ¿Sí? Por eso es así Tan representativo De todos estos gráficos Que están Dentro de la misma Biografía Para tener en cuenta Yo voy a poder Hacer una abstracción De algo Del mundo real Siempre y cuando Eso sea algo Que me interese Para el modelado Del sistema Que yo estoy haciendo ¿Sí? Entonces En cuanto a eso Esa es la mirada Y la interpretación Y la abstracción Que yo voy a lograr ¿Sí? Entonces Su definición Como tal Indica que la abstracción Denota las características Esenciales De un objeto Que lo distinguen De todos los demás Tipos de objetos Y proporciona Así fronteras Conceptuales Nítidamente definidas Respecto A la perspectiva De la observada Pero Esa es su definición Formal Sería esta interpretación En esto que les acabo De decir Que es esa operación Mental O esa habilidad Ese pensamiento Humano Para hacer Justamente Abstraer Para interpretar Algo Y crear un Objeto E identificarlo En un contexto En un sistema ¿Sí? Y Al interpretar Y considerarlo Vamos a separar Y vamos a identificar Las propiedades O características Esenciales De ese objeto ¿Sí? Para poderlo Reconocer Y apreciar Y ver Cuál es el comportamiento Que tiene Y por qué Yo estoy considerando Esas características Y no otras Porque son las que Me interesan En el modelado Del sistema Que yo quiero Crear Bien Esa es la Abstracción El encapsulamiento Es otra característica Importante De todos los modelos Orientados a objetos El encapsulamiento Lo que busca es Está bien asociado Con el término De ocultar algo ¿Sí? Encapsula Significa que Algo tapa Lo que va a buscar Escapar O ocultar Son los detalles De implementación De un objeto Lo va a estar Como protegiendo ¿Sí? Y lo que hace Esta forma De encapsular algo De ocultar Los detalles Es una forma Para poder Facilitar El manejo De la complejidad ¿Sí? Solo se conoce El comportamiento Que tiene El objeto Y no Los detalles Internos De cómo Lo lleva a cabo Ni cómo maneja Eso ¿Sí? Entonces El proceso O sea El encapsulamiento Formalmente Se lo define Como el proceso De almacenar En un mismo comportamiento Los elementos De una abstracción Y su implementación O sea Yo todos los términos Formales Se los he dejado Esto para que A la larga Ustedes sean Para mí A la larga Me interesa Que ustedes Conozcan Los elementos Esenciales Y con sus palabras Den una correcta Definición A veces no me hace falta Que de memoria Me repitan La definición formal Sí que la entiendan Y que la puedan explicar ¿Sí? Bien En el encapsulamiento Entonces lo importante Es que ocultan Los detalles De implementación Facilita la complejidad Y lo que Uno va a conocer O lo que hacen Entre los objetos Es que se conoce Un comportamiento Pero no los detalles De cómo lleva a cabo Es ese comportamiento ¿Sí? Y también Lo que se encapsula Ya vamos a ver Un poquito más adelante En la clase que viene Es lo que oculta También Es cómo maneja Los datos Bien Seguimos con los elementos Esenciales Vamos al tercero La modularidad La modularidad Es una forma De agrupar O empaquetar Abstracciones De esta cantidad Agruparla En partes Más pequeñas ¿Sí? Entonces eso significa La modularidad Empaqueta O agrupa Abstracciones De estas clases En unidades discretas En cantidades Más manejables Pequeñas ¿Sí? Esta forma De agrupar Tiene que buscar Cómo cumplir Con dos conceptos Lo que se llama El bajo acoplamiento Y lo que se llama La alta cohesión Un sistema Bien realizado Busca Lograr Justamente Que el acoplamiento Sea bajo Que sería La menor dependencia Entre las clases Y los objetos De esas clases Y una alta cohesión Que la definición De cada clase Este Con las responsabilidades Que son los Que les son propias Esto también Son todos conceptos Que hoy los debo dar Los tienen que Por lo menos Mencionar O sea Se los debo mencionar Y ustedes en su cabeza Aunque se han escuchado Una vez Se le va a dar Tratamiento En detalle Y lo van a comprender Bien En diseño De sistemas Porque allí Ahonda En todo esto ¿Sí? Bien Y la definición Formal De modularidad Es la propiedad Que tiene un sistema Que ha sido Descompuesto En un conjunto De módulos Cohesivos Y débilmente Acoplados Esto es lo que Significa Alta cohesión Y bajo Acoplamiento Es la dependencia Que haya Entre la construcción De las clases Y las relaciones Entre sí Y la definición De su responsabilidad Va a eso Cuando uno Construye un sistema Mientras Más bajo Es el acoplamiento Mejor se mantiene Ese sistema Y mejor Construido está Y mientras Más alto Se vea El acoplamiento No es una buena Construcción Ni un buen Modelo Igual con La cohesión Si esa Construcción Tan hecho Logra Una alta Cohesión Están desarrollando Un modelo Que es Bueno Que está Bien Modularizado Y si Es baja La cohesión Ahí el sistema Que está Modelando Tiene sus Errores Tiene sus Falencias Y debe Ser mejor ¿Sí? Bien Entendí la diferencia Entre encapsulamiento Y modularidad Ambos Empaquetan O ambos Encapsulan El encapsulamiento Asocia el concepto A ocultamiento Va a tapar algo Y vos vas a conocer Cómo se comporta Pero no vas a saber Cómo el objeto Internamente Resuelve Esa petición Eso es el encapsulamiento Entonces Oculta los detalles De implementación De cómo Ejecuta Ese comportamiento Mientras que el otro También Como que agrupa Pero sin Tapar sus Características O tendrás Uno general Que será Pero es por Cada objeto Estar encapsulado Cada uno En sí Va a recibir Un comportamiento Ese comportamiento Es una acción Y no vas a saber Internamente Cómo lo resuelve En cambio El agrupamiento La modularidad Agrupa Un conjunto De clases Que en sí Mismo Contiene Un conjunto De objetos Entonces El concepto Es otro ¿Se entendió? Un poquito Sí, profe Con otros contenidos Que más adelante Van a avanzar Y van a poder Profundizar Pero al menos Que el concepto Levemente Les quede Claro ¿Sí? Porque en Profundización No puedo dar Porque es todo Otro contenido Bien Bien Seguimos con Los elementos Esenciales Teníamos cuatro Ya vimos La abstracción El encapsulamiento La modularidad Y nos falta Y nos falta Y nos falta el cuarto Que es la jerarquía ¿Qué es lo que hace La jerarquía? Es una clasificación U ordenación De abstracción Yo voy a tener La identificación De clases Esa identificación De clases Estoy aplicando Este primer concepto Que es la abstracción Como yo la interpreto Y ordeno Y hago este esquema mental Y encuentro Que es un objeto Le doy un nombre Y luego agrupo En una clase Todo el conjunto De objetos Que están Con estructura común Y comportamiento común Entonces Ahí estoy yo Trabajando con Una abstracción Cuando yo encontré Una cantidad De clases Yo podría establecer Una jerarquía La jerarquía Me va a permitir Simplificar La comprensión De un problema ¿Sí? Por lo menos Entiendan eso La jerarquía Me va a permitir Identificar Una clasificación O ordenar Las tracciones Ir de algo grande Y irlo Desarmando ¿Sí? Entonces De esta forma Yo puedo Manejar La interpretación Que estoy haciendo Ese dominio Y poderlo Comprender Y la jerarquía Me va a permitir Simplificar Esa interpretación O esa comprensión ¿Sí? De alguna forma La jerarquía Que yo puedo llegar A identificar Y esto Hoy les doy El primer concepto Y lo vamos a ahondar En la clase que viene Yo podría tener Jerarquía De clases O tener jerarquía De partes ¿Sí? Cuando hable De jerarquía De clases Vamos a estar En presencia De este concepto De herencia Que supongo Que ya algo Han oído Y el término Que en la fundamentación Se le da En la generalización O podríamos tener Jerarquía De partes Que lo que vamos A ver En próximas clases Va a ser Aquellas resueltas Por estas relaciones De tipo Agregación O de composición ¿Sí? Bien Veamos un poquito De cada una de estas Un detallito más Pero nada más Dentro de lo que es Jerarquía Con el concepto De herencia Y lo que es Generalización Que sería Esto que acabamos de ver La jerarquía De clases Vamos de vuelta Esa jerarquía De clases Que es lo que tienen Escrito acá Las Lo que está mostrando La ley Que es muy representativo La gráfica Allí Cuando yo identifique Clases Yo podría empezar A trabajar Con un concepto De herencia ¿Sí? En donde Voy a tener Algo superior Que se le llama Super clase ¿Sí? Y voy a tener Algo Inferior Que serían Las subclases O también La clase padre Y las clases hijas Que lo que significa Justamente Este concepto Padre Hijo Que heredan Un comportamiento Esto de heredar Un comportamiento Significa Hay definiciones Que están dadas Un conjunto Un conjunto De medios De transporte Distintas funciones Y todo lo que es Un vehículo Particular Para traslado Normal De las personas Particulares Entonces Depende Depende que dominio Estén analizando Primero van a hacer Siempre Astracciones Van a encontrar Clases Pero en un momento Se puede llegar A encontrar Con que Pueden dar Una jerarquía A esas clases Construyendo Una estructura Que estaríamos En esto De herencia O generalización En donde Van a considerar En la clase padre O la super clase Aquello que es Que podrían heredar Los hijos Y en las clases hijas Aquello que es Propio Tanto de estructura Como de comportamiento ¿Sí? Yo les doy El segundo ejemplo Les leo acá Un poquito Lo que les dije Que les va a quedar Define una relación Entre clases En la que una clase Comparte la estructura De comportamiento Definida En una más clase Esta clase Que comparte Esta super clase La clase padre ¿Sí? Y el comportamiento Definido en una Más clases Estas clases Son las subclases O clases hijas Y puede haber Herencia simple O herencia múltiple No vamos a Ahondar hoy Luego lo voy a dar Esta subclase Hereda Este es el concepto Principal De una O más super clases ¿Sí? Esta estructura Y este ejemplo Estamos heredando De uno solo Pero en estas estructuras De clase Podríamos tener Más de uno Esa es la herencia Múltiple Después la verdad Y típicamente Una subclase Aumenta O redefine La estructura Y comportamiento De sus super clases Esto que les decía Que las clases hijas Heredan el comportamiento Del padre Pero la red Agrega un comportamiento Propio O estructura Propia ¿Sí? Bien Concretamente Nosotros En este sistema Que estamos Tenemos docente O sea Ustedes tienen Varios docentes Y ustedes son estudiantes Pero en sí mismos Pero en sí mismos Todos somos personas Entonces Dependiendo Que vayan modelando Nosotros podríamos Tener una jerarquía En donde Vamos a identificar Una clase Super clase Persona En donde A esa super clase O la clase padre Y le vamos a llevar Las características De estructura común Y comportamiento Que hacen a toda persona Y luego Cada clase hija La clase estudiante O alumno Que le llamamos antes Y la clase docente Va a heredar Esas características comunes Y el comportamiento común De una persona Y le va a agregar Las características Que le son propias O el comportamiento Que le son propios De allí que ustedes Pueden crear Este tipo de jerarquía ¿Sí? Bien Seguimos en los elementos Esenciales Dijimos que Podríamos tener Jerarquía De clases O jerarquía De partes Esto que está acá Estamos dentro Del cuarto elemento Esencial Que es jerarquía Pero habla de Ese ejemplo De jerarquía De partes Indica que Hay una relación Todo parte Que esto O sea Vuelvo Yo sé Que hoy les estoy dando Muchas definiciones Muchos conceptos Esto hoy También va a quedar Planteado Y en la clase Que viene Vamos a ahondar Un poquito ¿Sí? No se me desesperen Si lo importante Es que esto Hoy por lo menos Lo escuchan Por primera vez Y que levemente Les quede Un primer Aproximación Al concepto La clase La clase que viene Vamos a ir retomando Y vamos a ir ahondando Y vamos a aprender Un diagrama Para ir modelando Todo esto Entre la clase Que viene Y la otra Porque es un tema Largo de desarrollo Pero no se me desesperen ¿Sí? Porque sé que son Una barbaridad De conceptos Sigamos Dentro de la jerarquía De partes Me va a permitir Establecer una relación Todo parte En donde Yo voy a encontrar Dentro de una clase Que encontré Le voy a dar Una estructura En donde Algo va a formar Un concepto Que es la clase Todo Y esto sería Como algo más grande Y va a tener Un conjunto De elementos Más pequeños Que va a formar La clase Que son Partes ¿Sí? Por ahora Con ese concepto O sea La jerarquía Podría ser de clases O de parte Cuando sea de parte Voy a encontrar Relación De agregación O composición Que eso se lo mostré Hace un ratito En una otra diapositiva Y lo que modela Es un tipo de relación Todo parte Por ahora Y por hoy Con ese concepto ¿Sí? Bien Hasta ahí Los cuatro elementos Esencia Siempre que yo Un modelo Un modelo De orientado A objetos Estaría Algo que se identificó Como objeto Y cuando identifique Clases Tendría que contener En su interpretación Definición Y modelado Estos elementos Esenciales A la vez Hay tres elementos Secundarios Que podrían estar Presentes Pero dependerá Del tipo de clase Y del tipo de modelo Donde esa Podría estar O no ¿Sí? Los tres elementos Secundarios Son La tipificación Que vamos a ver ahora La persistencia Que está ubicada En primer lugar Cuando se las presenté Y la concurrencia La tipificación Yo voy a tener Muchos objetos De distinto Tipo Entonces Lo que va a ser La tipificación Es una forma De agrupar Los objetos Del mismo tipo ¿Sí? Y que estos No pueden Estar relacionados Con objetos Que no son De su mismo tipo ¿Sí? Que juego de palabras Y no entendieron nada Seguro Estoy segura que sí Pero bueno Vuelvo a decir Este Y para como yo Cuando estoy en la clase Presencial Yo les voy viendo La cara Acá no sé Si la estoy viendo Pero me las imagino La tipificación Su definición formal Son la puesta en vigor De la clase De los objetos De forma que Los objetos De tipos diferentes No pueden intercambiarse O pueden hacerlo De forma restricional Lo mismo este año Con los tipos De clase Los tipos de objetos No vamos a trabajar En profundidad Todo lo que vamos a modelar Casi todo el año Va a ser de un solo tipo ¿Sí? Entonces por eso Esto lo van a concretar Un poquito más adelante Y completando un poquito Esa definición En forma de que Un objeto Corresponda a un tipo Determina los comportamientos Que puede realizar Y por lo tanto Determina Cuáles son los mensajes Y operaciones Pálidas Sobre ese objeto ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa este año? Nosotros vamos a aprender Desde la clase que viene Y la otra A construir un diagrama De clases El diagrama de clases Se va a conformar Con la identificación De un conjunto De objetos Y respondiendo A toda la definición Que vimos De objetos Y de clases Y de clases Y ahí van a ver Por lo menos Una primera noción De que estoy hablando Tratando de bajar Este ejemplo Pero su aplicación Lo van a ver bien El año que viene Bien Ya nos queda poquito Nos quedan dos elementos más Y un pequeño ejercicio Con ustedes acá Para poder terminar La clase de hoy Que me imagino Que los estoy dejando secos Y agobiados ¿Qué hora es? 12 y 36 Bien La concurrencia ¿Qué es la concurrencia? La palabra de concurrir Es cuando algo A un mismo lugar Acceden a un punto Uno o más elementos O uno o más Peticiones O uno o más Acción Entonces La concurrencia Es la propiedad Que tiene un objeto De poder manejar La llegada En forma simultánea De distintas peticiones ¿Sí? O de poder manejar Muchos eventos Diferentes A la vez ¿Sí? Entonces La definición formal Es la propiedad Que distingue Un objeto Activo De uno Que no está activo Permite manejar Muchos eventos Diferentes A la vez Y concretamente Es la capacidad De los objetos De poder actuar En el mismo momento Ante Diferentes De peticiones O se llaman Solicitudes Del servicio En forma concurrente Y cómo puede Asistirlas a todas Y no es que La primera petición Es atendida Y la que llega después No puede ser atendida Entonces se refiere A eso Esto también Su implementación La van a ver Más bien Cuando ejecuten Lo que es el código ¿Sí? Cuando vayan a programar En lenguajes orientados A objetos Concretamente Los modelos Que vamos a crear Este año Pensando en todo Este modelo conceptual Porque este año En análisis de sistemas Trabajamos El modelo conceptual De la orientación A objetos Esto no lo van a percibir Porque es mucho De la implementación Propiante Bien Y por último Y no por eso Menos importante La tercera Característica O el tercer Elemento secundario De este grupo Es la persistencia La persistencia Bueno tiene esta Difícil formal Pero como está clara Yo acá no les agregué Más nada Se las leo Y ahora se las explico Es la propiedad De un objeto Mediante la cual Su existencia Perdura en el tiempo Y el espacio Vamos a ver esto O sea nosotros Cuando vamos a crear Este modelo conceptual También lo vamos a ver Este año Y esto de la persistencia No lo vamos a ver Pero esto Lleva este concepto Nosotros En un sistema real Si tenemos que manejar Información de los clientes Y esa información Debe ser guardada En algún lado Primero yo a ese cliente Lo identifique como objeto Y si yo Los datos de ese cliente Los debo guardar En algún lado Yo tengo que hacer Que ese objeto Y esos datos Sean persistentes Se guarde la información En algún lugar En algún espacio A eso se refiere Con la persistencia Entonces La persistencia Abarca la duración De los datos Es decir Que además de persistir El estado De un objeto Estado de un objeto Las propiedades Y los valores Del mismo ¿Sí? Entonces Además de persistir El estado De un objeto También También la clase Debe trascender A cualquier programa Individual ¿Sí? Así como también Un objeto Una vez creado Consume la misma Memoria física Hasta que deja de existir Concretamente Son Todos aquellos datos Que uno maneja En el sistema Que en algún lado Deben ser Persistidos Deben ser Mantenidos Guardados A futuro Este concepto De persistencia Es lo que va A conformar Nuestras futuras Bases de datos Existen bases De datos Orientadas a objetos Existen bases De datos Relacionales Y existen Distintas formas De guardar Los datos La persistencia Habla de esa Característica De guardar La información En algún lugar Que sería Que perdure En el tiempo Y o espacio Esas propiedades Y los valores Esas propiedades De un objeto Si vamos a algo concreto Todo este sistema De autogestión Nosotros podríamos Crear un modelo Orientado a objetos Todos ustedes Alumnos Como vimos recién Son alumnos Tienen una Un legajo Un nombre Un apellido Eso Como objetos Vimos recién No pueden ser Consididos objetos Conforman una clase Con un comportamiento Común Una estructura común Y los datos De ustedes Ustedes cada vez Que ingresan Al sistema Es porque Su información En algún lado Está persistida O sea Se ha sido guardada Permanece en algún lado Entonces Ustedes ingresan Un legajo Y una clave de usuario Y se los reconoce Como alumnos Que están en una materia En un año Que tienen nombre Que tienen apellido Todo eso Porque se persisten Esos datos Entonces Mientras les queda El concepto De persistencia A eso se refiere ¿Sí? Bien ¿Cómo están? Quemados Supongo De aquel lado ¿Cómo habla la profe? Qué hartante Me imagino Bueno En lo que es contenido De la clase de hoy Estamos Con todo esto Que les llené la cabeza Vamos a hacer Una pequeña Ejercitación Ahora Acá mismo Y Y ya vamos a ver Por terminada La clase de hoy Y si después Tienen alguna duda Me la realizan ahora Estas consignas Que vamos a ver Les voy a pedir Que ustedes vayan Escribiendo En el chat Las respuestas Porque todos juntos Si me hablan No voy a poder escucharlos Primer ejercicio Son tres ejercicios Así de rápidos Así que lo vamos a hacer Rápido Y ya los digo Pero ahora Pongan atención Así damos el cierre A la clase Yo tengo Dentro de Una empresa Una cantidad De personas Que trabajan allá Si Cada uno de estos Simbolitos Dibujitos De las personas Tengo Esta primer persona Tiene un Se llama Rita Gómez Que en la empresa Es responsable De atención al cliente Y trabaja En la empresa Desde marzo Del 12 de marzo De 2008 De la misma forma Tengo José Díaz Que es un contador Que ingresó En el 2010 Tengo aquí A Carla Hainton Que es administrativa Con un año De ingresos Del 2016 Tengo Alberto Torres Gerente de compras Ingracia en el 2000 Lucía Valdez Administrativa Ingracia en el 2011 Y Ana Juárez También responsable De atención al cliente Ingracia en el 2018 Yo tengo esto Yo tengo esto Y yo Lo que necesito En función de esto Que estoy haciendo Es un ejercicio Simple Para un futuro Sistema Que voy a hacer Que tengo que llevar Un registro De las personas Que trabajan En una organización De estas datos Que ustedes tienen En primer instante Esto podría ser Objeto o no Puede ser clase O no Tienen características Comportamiento Común Que les parece Déjenme ver Porque no Me está mostrando El chat ¿Están escribiendo Alguien en el chat? Ahí sí puede hablar Alguien ¿Están escribiendo En el chat? Sí, profe Porque no lo estoy viendo Y no me lo deja activar La otra vez Me habían dicho Que podía tocar No sé qué tecla Porque la que yo toco No me deja nada ¿Alto más h? ¿H, profe? Sí, esa la alta h Es la que estoy Y me ignora Absolutamente A ver Lo que tiene que ver Profe Es de cambiar Los ajustes zoom Para que alta h Sea global O sea que si está Enfocado en otra aplicación Que funcione igualmente Y eso va por configuración Supongo, ¿no? Sí, el método Abreviado de teclado El penúltimo Ajá ¿Verdad que a mí me parece El modo de intercambio Eso? No, me parece Parece que a veces Cuando yo soy el El anfitrión Me lo da diferente A las opciones Que ustedes creo Ahí aparece Esto aquí hay dos o tres cosas No sé cuál de todas Que me dijeron Pero está Bien A ver Ahora los leo Déjame ver Van diciendo Bien Bien Un poquito quemada Estoy leyendo de antes Que es lo que no había leído En la parte final Sí Estaban quemados Era verdad Haber confirmado Lo que yo les digo Y que era demasiado Información Clase de empleados Clase de empleados Clase de empleados Propiedad Con ser cargo Y fecha Ingreso Comportamiento Empleo Empleados Recursos humanos Empleados Bien Por lo menos Estén contentos Que esa es la idea De todo lo que hoy les vi Que es demasiada información Las definiciones formales No les va a salir Es lógico Pero Por lo menos El resultado De lo que hoy Están conociendo Es Ante una situación Planteada En este caso Que ustedes Puedan distinguir Esto es un objeto No lo es Si sí lo es ¿Por qué? Por ejemplo Porque tiene Un objeto Algo que En su naturaleza Define Un estado Un comportamiento Una identidad Con lo que ustedes respondieron Me pudieron interpretar Que esto es así Tiene estado ¿Por qué? Y aparte Ustedes han ido Escribiendo características Han ido Todo lo que les estoy leyendo Es porque sí Cada una de estas personas Tiene un conjunto De propiedades O características Y los valores Lo que están viendo acá Son los valores Y lo que ustedes Fueron escribiendo en el chat Son sus características Perfecto Y ¿Qué comportamiento Tienen? Tienen un comportamiento Común ¿Qué les parece? Ahí los leo Mientras escriben Bien Exacto Trabajar su primero Asistir a su Trabajo Y Digamos Por lo menos De esas cuestiones Común Perfecto Dentro de Esta identificación Que estamos haciendo Entonces Ustedes ya respondieron El nombre de la clase Es un conjunto De características Y comportamiento común Entonces Siempre que identifica Una clase Es porque Es un conjunto De objetos Que tiene Estructura común Y comportamiento común Siempre que ustedes Hagan esta actividad Y en la práctica Al futuro Lo que van a ir haciendo Es identificar clases Y identificar objetos Y agruparlo en clases Tienen que responder A esa definición En este caso Está correcto Entonces Eso quedamos bien O sea Bueno Esperen que vuelvo ¿Queda alguna duda De este pequeño ejemplito? Que no sea clase Que hay algo Que no le cierre Si no seguimos Bien Bien Vamos al siguiente Entonces Son tres así Digamos bien Simple y sencillo Entonces Acá queda claro Que es clase de empleado Las características Son nombre Apellido El cargo La función Que desempeña La fecha de ingreso ¿Sí? Que es un poquito De lo que fueron poniendo En el chat Y características De digo Comportamiento común Trabajar Asistir al trabajo Marcar ingreso Marcar el egreso O la hora de entrada O la salida Que tiene que ver Con toda su acción De trabajo Bien Vamos a una siguiente Tengo Dentro de Un conjunto De todos estos Productos ¿Sí? Heladeras varias Lavarropas varios Varios microondas Varios Cocinos ¿Sí? Estoy dentro De un negocio Que hace la venta Todo esto Y estoy viendo El stock ¿Sí? En función De esa observación Puedo acá Observar Que si Quiero llevar Digamos justamente Un dato Del control De stock Y datos De Estos productos Que tengo En mi stock ¿No cierto? Bien Esto Pueden ser objetos O no Y si son objetos Con formoclases Puede haber Una jerarquía Acá ¿Qué les parece? ¿A mí vienen qué? Se me volvió A ir el chat Está haciendo Renegar mucho Bueno A ver por acá Ahí apareció Ahora sí me respondió Al H Así que bueno Puede ser una jerarquía De la cantidad Que hay de cada modelo Jerarquía electrodoméstico Tipo electrodoméstico Bien De la cantidad Que hay de cada modelo No te serviría La jerarquía Bianca De lo otro Que proponen Los chicos Sí O sea Que puedo Primero ¿Son objetos? Sí Cada uno de ellos Es un objeto ¿Por qué? Porque es un objeto Porque yo podría Identificarle Un estado O sea De estructura Característica común Y comportamiento Va más que común En cada uno ¿Sí? Yo podría tener La marca de la heladera La capacidad de la heladera Distintas cosas Si voy a un microondas La potencia Además Entonces ¿Cada uno es un objeto? Sí Podría agruparlos En alguna jerarquía Y ahí Es donde le confirman Lo último Que van diciendo ¿Por qué? La clase padre Es una jerarquía ¿De qué tipo? Jerarquía de clase Yo podría agrupar Llevando una clase padre Lo que serían Las definiciones comunes De todos los electrodomésticos Por eso está correcto En la clase electrodoméstica Y podría tener Subclases Las clases hijas Que es lo que dicen ahí Como están indicando Las heladeras Es una subclase Heladera Normalmente lo ponemos En singular Lavarropa Es otra subclase Microondas Es otra subclase Y cocinas Otra subclase En la superclase Una clase padre Tendría Las características comunes Que hacen Alguna definición De un electrodoméstico Y El comportamiento Que sea común Y cada clase hija Y cada clase hija Heredaría Esa definición De la estructura Y comportamiento Y le agregaría Lo propio Lo que cada electrodoméstico Su finalidad propia Tiene Y de allí Sus características Bien Bien Entonces Esta es un poquito La práctica Que quieran que haga Veamos un tercer ejemplo Y ya terminamos Si han logrado Interpretar esto Esta es la idea En la finalidad de hoy Que ustedes puedan Con tanto contenido Vimos Cuál va a ser la idea Que les voy a dejar Como consigno Yo después les voy a subir Obviamente El video Y la clase Que puedan repasar Un poquito La lectura De tanto contenido En la semana que viene Vamos a ir trabajando En detalle Vamos a empezar A construir Un primer diagrama Y vamos a ir retomando Muchos de todos Los conceptos vistos hoy Y los vamos a ir afianzando Y a los que vamos A llevar a la práctica Los vamos a profundizar Y los vamos a ver En detalle Así que no se preocupen Pero como el contenido Es tan amplio Y tan Tan extenso Y tantas definiciones Mis sugerencias Que le hagan Previo a la clase En la semana que viene Un repasito A estos términos Y algunas cosas Que vimos Pero la idea de hoy Era por lo menos Que logre interpretar Que en su cabeza Al terminar la clase de hoy Y que veo Por las respuestas Que van dando Que es el objetivo logrado Y lo están logrando Que puedan reconocer Que es un objeto Que es una clase Y estas características Generales Que hemos visto de todo Último ejemplito Para este ejercicio Tengo Distinto dentro de un área Que hace La toma de pedidos Diferentes datos De pedidos ¿Sí? De todas las notas De pedido Hay un número Que tenemos La fecha De cada una Acá puse Tres notas De pedido Cada pedido Está realizado Por un cliente Y tengo Y tengo un importe De pedido Entonces Acá de vuelta La misma pregunta Yo tengo que modelar ¿Sí? Dentro de este sistema Dentro de esta parte Toda la gestión De la toma de pedidos Esto Esto está mostrado Trabajando Con algo más conceptual ¿Sí? Es un objeto No es de clase ¿Qué le parece? ¿Cuáles serían Las características? Si es En una clase De esos objetos ¿Cuáles son las características Común y demás? Y están escribiendo Clase, nota de pedido Norte, fecha, cliente, importe Eso serían Los atributos Clase, nota de pedido Si está bien identificado Sugerencia Cuando nombren A las clases No le pongan Nota de pedido Pónganle pedido Porque lo que están Representando Es una abstracción Del concepto Nota de pedido Sería el formulario Entonces Siempre que empiezan A modelar Lo importante Que lo que ustedes Están modelando Es No es elemento físico Porque en este caso El pedido Es conceptual Es una transacción Un evento Entonces le pongan Nombre de pedido No No el de Nota de pedido Como el formulario Eso es una sugerencia ¿Y qué más están escribiendo? En el caso Que hubiera más clientes Que se repitieran Podría ser cliente Una subclase No Porque la subclase Significa que algo Heredaría del otro Heredaría el comportamiento De la estructura Un cliente No heredaría Información Estaría relacionado Un cliente Con un pedido Que serían Distintas clases Y que eso vamos a ver La clase que viene Distintas clases Una es cliente Y otra es pedido ¿Sí? Y cada una Tiene Su qué Estructura común Que en este caso Lo que han ido poniendo ahí Cuál es la estructura común De la clase pedido El número de pedido La fecha En que se generó El pedido El cliente Que sería el cliente Que tiene acá Como nombre Que después vamos a relacionar Y el importe total Muy bien Y el comportamiento Hoy lo estamos viendo En forma general Que va a ser Crear el pedido Podríamos después Cancelar el pedido Calcular el total Del pedido Y eso serían Conceptualmente Las acciones que tienen ¿Sí? Mostrar el pedido También está bien O mostrar el número Y cada objeto sería El objeto 1 Sería el pedido 23.452 Con estos datos Que son Los valores Que asumen Las propiedades Del objeto Y cada uno De estos Es un objeto en sí Pudimos crear La clase Porque la clase Tiene un conjunto De objetos Que tiene Una estructura común Y un comportamiento común ¿Sí? Y ese comportamiento Es de cada objeto Por ende Es la que asume La clase Entonces por eso El comportamiento Va siendo ¿Les entendió? ¿Les queda alguna duda? No Bien Bueno Hasta acá Es lo que En la clase de hoy Les quería dar Ya les di las observaciones Esto es ya lo que viene La clase que viene Ya les di las observaciones Esto Sé que es mucho La idea va a ser Si alguno Lo mismo tiene una pregunta La realice Si no De mi parte En la clase de hoy Hemos finalizado Quedan liberados A la clase que viene Que vamos a continuar Con todo esto Que hay que salir Con muchos más Les sugiero Que por ahí Todo lo que es Las definiciones De objetos De clase Y estos elementos Que hacen A la definición De modelo Orientado a objetos Los repasen Un poquito Porque Vamos a ir Profundizando En muchos de ellos Viendo en algo Concreto Porque vamos a aprender A construir Nuestro primer modelo ¿Sí? Bien chicos Muy bien Por el aguante Muy bien Por estar Y porque fueron Respondiendo Los ejercicios Rápidos Entonces creo Que han logrado Interpreter Chao Nos vemos Suerte Buena semana Todo bien Nos vemos Chao Chao Nos vemos Profe Buena semana Gracias Chao chicos Que estén bien Suerte